Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, ya estamos aquí Hemos tenido un pequeño problema técnico en el último momento Hemos empezado un poquito más tarde, pero bueno, comenzamos ya el programa Bienvenidos a todos Programa número 30 10 de mayo Y bueno, afortunadamente esto del confinamiento parece que se va viendo la luz Y ya incluso a partir de mañana, pues algunos afortunados podremos empezar a salir a la calle O por lo menos hacer un poquito más de vida normal Con esas salidas controladas que teníamos Pero bueno, al margen de eso, también el mundo del superhéroe se va animando un poquito más Porque claro, todo esto va de la mano El confinamiento va de la mano con la industria del cine y la televisión Y claro, la cosa pues se va abriendo un poco la mano y se van pudiendo hacer más actividades Además, pues los estudios tienen muchas cositas entre manos y eso es lo que vamos a repasar esta semana Porque han sonado muchas noticias sobre todo de las series de Marvel Y bueno, para repasar esas noticias de la semana Pues tengo como siempre aquí a Errol Y perdón, a Diego, hemos tenido un pequeño problemita, pero ya está por aquí Buenas, Diego Hola Álvaro, hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos Un gusto en compartir micrófonos con ustedes Y con la gente que nos va a escuchar y que nos está escuchando Como siempre, un placer estar con el team de Blog de Superhéroes Y está también por ahí Errol, muy buenas Muy buenas Álvaro y Diego Un placer compartir esto mismo con ustedes y con los que nos escuchan Y bueno, como decía, pues es una semana marcada sobre todo por el mundo de las series de Marvel Y precisamente pues vamos a tener que hablar mucho de los rumores que han sonado Porque han sonado bastantes cositas Antes de eso comentar una noticia así muy general Que es el tema de la San Diego Comic Con Recordáis que en otro programa ya estuvimos hablando de que evidentemente se cancelaba el evento Pues tal y como lo conocemos, ¿no? La convención donde acudieron miles de personas, cientos de miles de personas Para ver los paneles con los actores y demás Y bueno, eso se cancelaba, obviamente Y bueno, sin noticias ni novedades a ese respecto Pues esta semana se anunciaba que íbamos a tener la San Diego Comic Con Con la comodidad de verla desde casa Es lo que ellos han denominado como la Comic Con at Home La Comic Con en casa Y bueno, no han dado muchos detalles Y dicen que pues todo el mundo va a tener acceso Evidentemente va a ser online Vamos a estar en el sofá Pudiendo a comer nuestros snacks favoritos Pero no han dicho mucho más Yo entiendo que están ahora mismo de negociaciones con proveedores y empresas Para ver exactamente cómo organizarlo todo Pero bueno, yo no sé exactamente si vamos a tener paneles Algo en plan de que Marvel o Warner Bros. Con DC Lleguen a hacer paneles Hombre, la verdad es que eso molaría muchísimo Pero yo creo que también en ese hipotético caso Yo creo que a lo mejor lanzarían algún tipo de Pues suscripción O algún tipo de pago O algo que realmente pues amortice un poco ese tema Yo no tengo muy claro que puedan llegar a hacer una Comic Con at Home Directamente con todo abierto No sé yo si eso es viable Yo no sé vosotros cómo lo veis chicos Si creéis que eso se puede llegar a materializar de alguna forma Bueno, yo pues siendo realista y aterrizado Creo que sí va a haber alguna especie de cuota de recuperación Como suele decirse O sea, alguna cuota de ingreso para unirse a este tipo de programa Porque bueno, que todo esté a una transmisión live en cualquier plataforma No sé, siento yo que todavía pues no nos han dicho pues el costo que va a tener Pero qué bueno que al menos no van a limitar la presentación de contenidos Que pues estamos Que pues la agenda del blog cubre principalmente Habrá que ver con qué sorpresa Nos dan Con qué sorpresa nos brindan En las próximas semanas al respecto Sí pues Creo que una Una suscripción a la página O una pequeña cuota puede ser Pero también Yo creo que la Comic Con Tiene mucha Un fandom muy 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 grande Y quizás Con la Con el pago de los anuncios No sé Puedan sacarle un poco de provecho A ese Comic Con at Home Puede ser alguna vía para recuperar algunos ingresos Además Cuál es el supuesto gasto que van a tener Si lo van a hacer en casa Es no van a ir a San Diego a apuntar los paneles Para solamente Lanzarlo online Posiblemente lo harán desde la misma casa De los explicados Así que Gasto Mucho gasto Yo creo que no debe haber Bueno Lo que no sé yo exactamente En qué plataforma lo lo harán Si eso sería en YouTube O algo Pero bueno Vamos a esperar Tampoco podemos decir mucho Y vamos a ver como evoluciona la cosa Y nos metemos directamente Pues en materia Lo que a nosotros Nos interesa Que son las noticias Y bueno Comenzamos como siempre Pues hablando Del universo de series Marvel Y primero de todo Pues toca hablar De un material Que si es oficial De una noticia Que si más o menos Pues está ya asentada Que es el tema De que ya tenemos Guiones terminados Para She-Hulk Y se comenta también Esto es más un poco Como rumor Que como confirmación Como tal Que también lo tendríamos De Moon Knight Es decir Estamos hablando De las dos series Que llegarían A la plataforma Disney Plus En los próximos años En 2022 Pues dos Aproximadamente 2022 2023 Según como esté el calendario Porque ahora mismo Ha cambiado todo un poco Y bueno Pues ya tenemos El guión de She-Hulk Es decir Que esto está Para que pueda empezar A rodarse Pues en breve En cuanto Marvel Día el visto bueno Y en cuanto se puedan Empezar a retomar Los rodajes De las series Y de las películas Esta confirmación La ha dado La propia guionista En un tweet Dana Schwartz O como se pronuncie Que nada Que ha confirmado Que ya está disponible Para que le puedan enviar Cualquier trabajo Que le quieran Encargar a nivel De escritura Y bueno Esto es una buena noticia Porque claro Se están avanzando En los guiones Evidentemente El confinamiento Da para que se trabajen Los escritos Ya Taika Watiti Lo decía La semana pasada Y con los guiones De la serie Está pasando eso Están avanzando Todo lo que pueden Para que todo esté listo Y en cuanto puedan Dar espectadores De salida A nivel de producción Arranque Lo que pasa es que De momento No tenemos muchos más datos Ahí se queda Ahí se queda la cosa No sé si vosotros Queréis añadir algo A este respecto Bueno Habrá que ver Cuánto tiempo Tarda en llegar Que realmente Bueno Sabemos que Lo último que hablamos De esto Es que estaban buscando Fichaje para Los dos personajes Principales De los guiones Ya terminados She-Hulk Y Moon Knight Hasta el momento Pues no ha habido Avances en el casting Que yo recuerde Álvaro No, nada De momento Sigue todo Bastante paradito Vamos, van sonando Rumores Pero no se materializa Nada Realmente es que no No se dice nada Vamos, de hecho De Moon Knight Volvió a sonar el rumor De Keanu Reeves Lo que pasa que Vamos, sabemos que Kevin Feige Presidente de Marvel Studios Lleva detrás de Pues de Keanu Reeves Bastante tiempo Y lo que pasa que Nunca consigue Cazarlo Pero se decía Que lo quería Para Moon Knight Lo que pasa que El casting que ha sonado Para el personaje No encaja realmente Con Keanu Reeves Entonces Pues no lo sé exactamente Sí, realmente Todavía siguen muchas cosas En el aire Y eso pues Todavía no pasamos A los demás proyectos Pero Wow Siento yo que Vamos a tener Vamos a estar repletos De proyectos En la plataforma Disney Plus De Marvel Studios Que realmente No sé Siento yo que Si vayamos a tener Cabida para todo esto Pero en un momento Pasamos Correcto Como tú bien dices Pues han sonado Muchas cositas Esta semana De la serie Marvel Y realmente Es lo interesante De esta semana Por lo menos Para mi gusto Y es que hemos tenido Un aluvión De noticias Sobre todo Porque se ha actualizado El estado En el que están Pues todas esas series Que están en camino A ver como A ver como Lo comento Para que no nos Perdamos Bueno Todo esto viene Toda esta información Pues vienen de De varios insiders De un par de insiders Que dicen Lo siguiente Bueno Recordemos que en el pasado Estuvimos hablando De una serie De SWORD Y también se estuvo Hablando de una serie De invasión secreta El arco conocido De los cómics Que se decía Que iba a tener Su propio proyecto Bueno Lo que se hizo ahora Es que realmente Esos dos proyectos Son el mismo Es decir Que estaríamos hablando De una serie De invasión secreta En la que Pues también tendría Su importancia La agencia SWORD Todo esto Pues sería Un arco Que realmente Conduciría Hasta la secuela De Capitana Marvel Es decir Que ya un poco Nos están situando Cuando tendría Lugar esta serie Porque se supone Capitana Marvel 2 Llegaría en Creo que era en julio Del 2022 Si no recuerdo mal Exacto Y bueno Pues si nos dice Que todo esto Tiene que conducir A Capitana Marvel 2 Pues esto tiene que llegar El año que viene En 2021 O a principios Del 2022 No en primavera O algo así Aproximadamente De hecho Lo que se dice Es que se va a empezar A rodar el año que viene Además de esto Otro rumor Que suena Pues son de nuevo Esas informaciones Que apuntan A una serie De Ironheart Que esto es algo Que ya Pues cada X tiempo Se vuelve a recordar El rumor Pero se dice También que sería Bastante prioritario Porque se empezaría A rodar El año que viene Es decir Que pues posible El estreno también En 2021 En 2022 Una noticia triste De todo esto Es que la serie De América Chávez Que tampoco ha sido Confirmada de momento De manera oficial Pero si se ha rumoreado Es que claro Como se decía Que estaba conectada Con la película De Doctor Strange In The Multiverse of Madness Claro Como se ha retrasado Esta película Pues fácilmente La serie de América Chávez Se puede ir Hasta el 2023 Es decir Que habría perdido Pues prioridad Dentro de la lista De proyectos De Marvel Studios ¿Qué pasa? Que pues Para compensar Un poco Lo que se habría hecho Es darle Más prioridad A ese proyecto Que habría De Ghost Rider Se supone Que estaban haciendo Algo No sabemos El qué Algo se había rumoreado Pero nada había sonado Con la suficiente fuerza Ahora vuelve a sonar Este rumor De que hay un proyecto Y aunque no hay nada claro Si que parece Que estamos hablando De una serie Muy importante Y muy importante decir Que nada de esto Tendría que ver Con esa serie Que había en camino De Hulu Que iba a recuperar Pues la versión De Ghost Rider De Roberto Reyes Que interpretó Gabriel Luna En Agentes de Chill ¿No? Sería una Pues un Ghost Rider Completamente nuevo Y diferente Además Para rematarlo todo Pues también Ha llegado a sonar Que habría Pues un proyecto No está muy claro Si serie o película Pero toda punta serie Que sería Una adaptación De los Guerreros Secretos Esto resulta interesante Porque ya tuvimos A los Guerreros Secretos En Agentes de Chill De hecho Lo tuvimos En la tercera temporada Como un grupo Que lideraba Quake Y bueno Realmente duró poco Duraron unos cuantos episodios Pero bueno Que estuvo ya ahí Es decir Tenemos pues en total Cinco proyectos Rumoreados Todavía no confirmados Pero que se sumarían A esa gran lista O amplio listado De proyectos Que planea Marvel Studios Para la plataforma De streaming Disney Plus Que es lo más probable ¿No? Todo esto para Disney Plus Bueno Yo realmente Me da un poco de vértigo Ya sabéis que yo Cuando empiezan a anunciar Muchos proyectos Yo Cuando hay muchos proyectos Yo me Yo me empiezo a agobiar Porque digo Esto Esto puede irse De las manos Y en este caso Pues creo que puede ir por ahí Lo que pasa que Bueno si es cierto Que va todo un poco En la línea De lo que ya sabíamos No hay tanta novedad Lo más importante Por lo menos Lo que más destaco yo Son la serie De Ghost Rider Que evidentemente Pues está Está ahí Se agradece Que tengamos Un nuevo intento De Marvel Studios Por hacer algo Con Ghost Rider Y evidentemente Pues el tema De Guerreros Secretos Que ahí sí Que reconozco Que me he quedado Bogey abierto Porque es que no me esperaba Para nada Algo así Más que nada Porque ya se empieza A lazar Con la posibilidad De que eso sea Una especie De continuación Una especie De spin off De la serie De agentes De chill Que como sabemos Este verano Llega a su fin Con el estreno De su séptima temporada Y bueno Esa sería la noticia Te paso ya a ti La palabra Diego A ver que quieres comentar De todo esto A ver como Como lo ves tú Hay cosas muy amplias Para decir Así que Lo que tú quieras Adelante Guau Es que realmente Estoy sorprendido Es que Realmente es como Estar viendo una pila De trabajos Una pila de Cosas que realmente Siento yo Podrá Disney Plus Y Marvel Studios Darle abasto A todos estos proyectos En caso de que Todos los que Ya mencionamos Lleguen a materializar De esto Aquí me llama la atención Los guerreros secretos Principalmente Bueno Me gusta Agentes de SHIELD Si Pero siento yo Que Pero siento yo Que Sus guerreros secretos No eran No eran tan vistosos Ni tan buenos Como si son el equipo De los comics Que yo en ese tiempo Coleccionaba Coleccionaba Pues los números De esa etapa De los vengadores Pues yo si vi Como era la evolución De los personajes Porque no solo estaba Quake Ahí Y aparte de Jojo Que son los únicos Dos personajes De los comics Que aparecen Ahí Salvo pues Otras opciones Que también recuerdo Que ahí estaba El hijo de Ares Que se llama Phobos Que era un Un niño Semidios Que producía miedo El hijo de Absorbing Que también vimos En Agentes de SHIELD Que se llama Sledge Creo que si Otro que se llamaba Hellfire Que también era un personaje Como místico En la serie de SHIELD Lo hicieron un inhumano Si no mal Si no mal recuerdo Y bueno Otros dos más Pero bueno Que te digo El grupo de Agentes de SHIELD De la serie No es tan vistoso Como en los cómics Entonces yo que si Podría dar la oportunidad A darle A este reinicio De los guerreros secretos Si podían darle pie A hacer pues Algo más productivo Y memorable Con el equipo Respecto a Ghost Rider Bueno Pues ahí está Ahí está este personaje Que realmente Pues como sabemos Ha tenido varias identidades No solo ha sido Pues el Johnny Blaze Que técnicamente Si existe en el UCM Dado por el flashback Que tiene Robin Regis En Agentes de SHIELD Que según se da a entender O no Que ese Ghost Rider Que le pasa su poder En la serie Pues era Johnny Blaze O sea que ahí Pues está Por las bases Que ya nos ha dado A Marvel Television Hasta el momento Si podemos intuir De que el mundo De Ghost Rider Si tiene cierta Existencia Respecto pues A Secret Invasion Pues todavía Que te digo Siento yo que Eso quieren hacer Una especie de serie Preludio A Capitana Marvel Debido pues A los temas Que van a tratar Es que si realmente Me muero por ver A SWORD En el UCM Realmente siento yo Que podría ser un elemento Que tenga peso Como lo fuera SHIELD En su día Yo cuando veo Esta cantidad De proyectos Lo único que pienso Es en En Streaming Wars Que Disney necesita Disney Plus Necesita gasolina Y Marvel es el que le va a dar El combustible Para que Explote ya La competencia Porque realmente No tiene Disney Plus Yo lo voy a enfocar Más en Streaming Wars Porque me parece Que es lo que está buscando Marvel Disney Plus En este caso Para poder potenciar Disney Y para poder potenciar Su plataforma Realmente son proyectos Interesantes Pero bueno Más allá de que sean Interesantes Necesitan cargar Esa parrilla Que hasta ahora No es muy No es Es amplia Pero no tiene Nuevos proyectos Me parece que Que si Más allá si van a Si van a utilizar Como el de El Sensor Y Envasion Secreta Que los van a Lo van a ligar O el de América Chávez Que los van a ligar A películas Para atraer A un más público Creo que esto va Todo enfocado A las streaming wars Hombre está claro Que Ah bueno Lo hemos comentado También Más de una ocasión Como tú dices Hay un problema De contenido En las plataformas De streaming Y poco a poco Hay que Pues hay que llenarlo Y constantemente Tiene que haber Contenido Porque es que En España Ya hay mucha gente Que se está quejando De eso En Disney Plus Que no hay No hay material nuevo Entonces Bueno pues algo Que tienen que solventar De alguna forma Y evidentemente De cara al futuro Pues tienen que tener Muchas series en camino Y no se pueden plantear La estrategia Que tienen ahora mismo De que es Una serie Pues de Mandalorian No se va Intercalando Con una de Marvel Tienes que prácticamente Hacer que Que una de Marvel Se intercale Prácticamente Con otra de Marvel Prácticamente Ahí hay Y más y menos Si está HBO Max A la vuelta de la esquina Como ya sabemos Bueno yo lo de Secret Invasion Si es que la verdad Es una especie de preludio Yo incluso me lo llego A plantear La posibilidad De que La serie Sea de Invasión Secreta Pero como que Ahí no concluya No sé No que realmente Donde tenga lugar Es en Capitana Marvel 2 Sino que En la serie Como que se siembre todo Se empiezan a hacer Un montón de revelaciones Pero que Que lo gordo Realmente ocurra En Capitana Marvel 2 Y hasta el punto De que te puedas ver Capitana Marvel 2 Sin necesidad A lo mejor incluso De haber visto La serie de Invasión Secreta Es decir Te vas a perder un poco Pero no te Vas a desubicar Yo a lo mejor incluso Lo pueden llegar a hacer así Como en los cómics Tú lees la serie principal Te enteras Y vas a tener flecos Que se te van a quedar en el aire Y eso te enterarás En las series Yo entiendo que tirarán por ahí Porque es que Hacer Invasión Secreta Directamente en Disney Plus Un proyecto tan gordo Hombre Sería desaprovecharlo Eso está claro También está Está la cuestión Que ya habíamos platicado Creo que desde los primeros programas Es que Marvel Studios Pues tiene la responsabilidad Y más que nada El reto De hacer que pues Las series O sea De hacer que las series Y películas Esta vez realmente Consigan tener una Vamos a decirlo así Una relación Una relación En la cual Pues las series Hagan lo suyo Pero las películas Aún van a Porque pues llegan a un Llegan a un público Más masivo Que pues se van a perder Las series Realmente pues logren Sostenerse Una A una a la otra Sin necesidad de la otra Es que bueno Las series Independientemente Del éxito que tengan Aún va a haber mucha gente Que pues las ignore Al ver las películas Aparte es que Lo que yo siempre digo Que no hay tiempo Yo literalmente No tengo tiempo Para hacer muchas cosas Y incluso como Cuando llegue Este aluvión de serie A ver también Como voy de tiempo Y bueno Continuamos con Con noticias De series Porque como avanzaba Al principio del programa Bueno en la introducción Pues parece que la mano Se va abriendo Para los rodajes Esto lo comentamos También en el programa Anterior Que ya estaban empezando A ver medidas Para ver Cómo se podía Empezar a trabajar En las producciones Más pequeñas No en las grandes Superproducciones Siendo en las más pequeñitas Y bueno Parece ser Que The Falcon Podría ser Una de las afortunadas Sobre todo Por ese rodaje Que les queda En Praga Eso que tienen Ahí pendiente Por hacer Y es que ya se está Empezando a Pues a ver Cómo se podría Llevar a cabo Evidentemente Todo esto Con las Pues con las Recomendaciones Sanitarias Y de seguridad Que todo esto requiere Pero Pero tiene buena pinta Es decir No hay nada Todavía cerrado Pero tiene muy buena pinta La posibilidad De que se retome El rodaje Próximamente No sabemos exactamente Cuánto queda Pero el actual Protagonista Sebastian Stan Se ha dicho que Por lo que él cree Quedarán pues aproximadamente Dos o tres semanas Aproximadamente No debe de quedar Mucho más Es decir A lo mejor pues queda un mes Eso que pasa Que Que Tiene como positivo Que como estamos todavía En el mes de mayo Si pueden empezar a rodar Y lo que les queda Pues lo pueden Se lo pueden quitar Relativamente pronto A lo mejor para junio Mediados de junio Pues se han podido quitar Esa parte de De rodaje que les queda Y Y tenerlo todo listo Para agosto Que como sabemos Es la fecha Que muchos estamos viendo Ahí como Como peligrosa De que se cumpla La serie teóricamente Se estrena este agosto En Disney Plus Pero seguramente Pues necesitarán Terminar esas fases De rodaje Que les queda Y bueno pues Yo esta parte Lo veo como Muy positivo Una gran alegría Aunque todavía No podamos decir Mucho más Es decir Yo espero a ver Si para la semana que viene En el podcast La semana que viene Ya podamos hablar Ya podamos hablar De que ya hay fecha O que ya se están empezando A dirigir a Praga Porque eso supongo Que será Otro problema Como Como enfrentar un avión Con todo el equipo De producción Y que se puedan ir Hasta Praga Todos juntos No se podrán ir No se podrán ir Todos a la vez Pues habrá que hacer Vuelos Escalonados Supongo Vamos Que tendrán que ir Pues poco a poco Entonces Va a tardar un poquito En la cosa Creo yo todavía Y bueno A ver Porque preguntan Por el chat Eso me preocupa Porque al estar Todos conectados Será necesario Ver todo O casi todo Para seguir la continuidad Bueno Eso fue un tema Que yo creo que Incluso fue de los primeros Programas Cuando lo estuvimos comentando Porque claro Según Kevin Feige Yo creo recordar Que dijo que había Que verlo todo Si no recuerdo Muy mal El dijo que Que si Que había que verlo todo Para enterarte Yo Soy de la opinión De que no creo Que lo hagan así Yo no creo Que se lo vayan a jugar Yo creo que vamos a tener Mini arcos En Disney Plus Entre sus series Va a haber conexiones Y demás Todo conectado Con el UCM Todo forma parte De la misma continuidad Y las películas Beberán De las cosas Que pasan en las series Las series beberán De lo que pasan En las películas Pero yo no creo Que se vayan a arriesgar A que para ver Las películas Te tengas que haber Enterado de las series Yo creo que Harán una especie De resumen O una especie De puesta En situación Al principio De la película O algo así Pero no Que tengas que verlo Que saberlo Igual realmente Como decía Como en los cómics Tú puedes leerte El evento La serie principal Del cómic Y te faltan datos Pero te enteras De lo que está pasando Te falta el contexto Te falta el escenario En el que transcurre todo Pero más o menos Te enteras Pasa que evidentemente Si ves la serie Pues mejor que mejor Creo yo No sé cómo lo habéis Es que ese es el reto Que vengo diciendo El reto Como que la audiencia Nosotros La mayoría Somos fanáticos Somos consumidores Somos seguidores De la franquicia Obviamente nos va a interesar Seguimos Por varios años Las series de Marvel Television Cines Que estuvieran Conectados Al menos Conectados A las películas Al menos En la mayoría Pues ahora Pues el compromiso Ahora pues Vista la promesa De que ya al fin Unos eventos Se influirán Sobre otros Ahí es donde Marvel Donde Marvel Studios Tendrá que Influir bastante Para pues Para tener un equilibrio Entre sus contenidos Entre películas Y series Y ver que Y pues Hacerlos de manera Que se sostengan Como tú dices Claro O sea No hacerlas Imprescindibles Pero sin Hacer que el otro Pues tenga su peso Tenga Subnecesario O sea que Realmente Realmente Estas series Van a tener Una responsabilidad Muy Muy grande Por delante Al llevar O al menos A ver Donde desembocar Y creo que Lo más probable Es que repiten El modelo Con el MCU Que había películas Que se sostenían Por aquellas horas Pero igual A la larga Tenías que verla Porque aportaban Para un evento Magno Al final Quizá Quizá Lo más probable Es que hagan eso Quizá Como dice Como dice Diego Para que Yo por ejemplo Yo no sé Yo nunca Yo no soy Agente del chip Si hay alguna serie De las que Lancen Que no me interesaría Bueno No la vería Y me leería Un documento Después Un post De alguien Que la resumiría Y ya Eso no tiene Más ningún problema A mi entender Claro Por supuesto Que se va a perder Muchas cosas Pero Más allá de eso Yo no supongo Que una serie Sea tan A no ser Que te lo digan Por todos los medios Sea tan Predominante O importante Dentro de Más importante Tengo una película Dentro del MCU Pues sí Yo creo que Estoy contigo Error Y además De hecho Te tomo Lo último Que comentabas Que La idea Por lo menos A mi me gustaría Hacerlo Es hacer resúmenes De la serie Igual que hice En su momento Del Mandaloriano Y ya no sé Si alguien del equipo Se animará Haciendo los resúmenes De cada episodio Y comentando Lo que pasa Y sobre todo También Me gustaría Hacer contenidos De resúmenes Es decir Por ejemplo Sabemos que Wandavision Va a tener relación Con Doctor Extraño 2 Pues Hacer antes del estreno De Doctor Extraño Un resumen De lo más importante Las cosas Que tienes que saber Si o si De la serie Y que posiblemente Pues tenga su efecto En Doctor Extraño Entonces Mucha gente tirará De eso Que es lo que pasa También con Con muchas series De temporada a temporada Por ejemplo Juegos de Tronos Que es una serie Que tenía muchísimas tramas Y muchísimos movimientos De personajes Y demás Ahí se tiraba muchísimo De vídeos resúmenes De lo que había pasado La temporada anterior Porque es que ya Te olvidabas De lo que había pasado Y todas las cosas Entonces Eso va a estar ahí Que lo vas a tener que ver De alguna forma u otra Y sobre todo Más que nada Porque te va a picar La curiosidad como fans Es decir No sabes exactamente No A lo mejor no vas a ver La serie Pero si te va a llamar El decir Bueno exactamente Que es lo que pasó Aunque no lo vea Pero por lo menos Si sabeslo No quiero tener el detalle Y bueno Y bueno Pues seguimos de noticias Porque claro A raíz de esto De Falcon and the Winter Soldier Que comentábamos Ya esto ha hecho Que volvamos a mirar A la otra serie Que teóricamente Se estrena este año En Disney Plus Es la segunda serie Marvel Que es Wandavision Esta teóricamente Yo ya confieso Que yo ya me estoy empezando A desubicar Porque Se supone que le quedaba Pues Algunas semanas de rodaje No le quedaba mucho Porque se llegó a hacer La clásica fiesta De final de rodaje Que sabemos que Pues se reúne todo el equipo Y dan una típica fiesta Uki Pero Eso no siempre Coincide con el final Probiamente dicho Muchas veces hacen la fiesta Porque a lo mejor Es cuando puede ir todo el mundo Porque ya solo quedan Pues o segundas unidades de rodaje O quedan para rodar Muy pocos actores Y bueno Pues adelanta la fiesta Y para digamos Hacerla ya Antes de que se vaya todo el mundo Y Y se quedan algunas semanas De De trabajo Eso es lo que teóricamente Teóricamente Había pasado con Wandavision Pero no Esta semana Se ha dicho Que Que el rodaje de esta serie Ya estaría terminado Estaría completamente Terminado Y hasta se dice Que parte de los efectos Visuales también Es decir Que estaría bastante avanzada De hecho Estaría más avanzada Que Falcon and the Will The Sword Teóricamente Esto reconozco que a mí Pues me ha dejado Muy desubicado Porque yo a esta serie Pensaba que le quedaba material ¿Qué pasa? ¿Qué juega en contra De esta serie? Pues su conexión Con Doctor Extraño Lo que hemos comentado Más de una ocasión Teóricamente Esta serie Enlaza con la película De hecho aquí O por lo menos yo creo Que se entran las bases De lo que vamos a ver En la película De Doctor Extraño 2 Pero claro Como esta película Se va a estrenar Hasta marzo del 2022 Con el último Movimiento de fechas Claro Wandavision Se va a estrenar En diciembre Pero eso era Con el anterior Calendario de Doctor Extraño Que era Yo creo que era Para noviembre del 21 Si ahora esto se va A marzo del 22 Es muchísimo tiempo Entre el final de Wandavision Y el principio De Doctor Extraño 2 Entonces Yo no tengo tan claro Que se vaya a mantener La fecha de diciembre Yo tengo mis dudas Pero ante la falta De contenido A lo mejor Se mantienen En lo de diciembre Y apuran el tema Del multiverso Durante todo El Pues el 21 Y parte del 22 Para que esté jugoso Con declaraciones O con material O con algo Para que No se pierda La Pues la historia Y que todo Esté muy vivo Como digo Para Doctor Extraño 2 ¿Cómo creéis vosotros Que van a hacer Con la serie De Wandavision? Bueno Ayer estaba Viendo en Twitter Un timeline En donde Jeremy Conrad Lo conocemos Como Lo conocemos Por sitio De MCU Cosmic Le estaba Dando la palabra A otro insider Considerando que A lo mejor Wandavision Por su Por su Por su Por su avance Que ha tenido Hasta el momento Sea pues el proyecto Que inaugure La fase 4 De Marvel Studios O sea que Ahí estaba No le pues Posibilidad Realmente Pues si El problema Va a ser Que nos dejará El cliffhanger Si es que está Si es que está Del todo conectada Con Wandavision Con Doctor Strange En el multiverso De la locura Es que realmente Realmente bueno No Sabemos que Wandavision Ya está terminada Pero Doctor Strange No ha iniciado Ese es uno De las De uno de los factores Que No tenemos Que no estamos Considerando Álvaro O sea que podía Cambiar entre Un proyecto Entre el final De un proyecto Y el inicio De otro Es que Ahí está este factor A considerar Pero a que te refieres Exatamente Ah bueno Doctor Strange Todavía no ha iniciado Su rodaje Y quizás muchas cosas De la película Cambien Conforme a Conforme Pues ya había terminado Wandavision Porque bueno Si Wandavision Está tan avanzada Creo que hay muchas cosas Que Doctor Strange A lo mejor pueda A lo mejor Pueda desprenderse Ya de Wandavision Sin tener la necesidad De que esta De esta Desemboque en ella Yo estoy Un poco Contra la corriente Entre Infinity War Y Avenger Ingate Pasó un año Y fue Es el cliffhanger Más grande Que hemos tenido Así que Entre Wandavision Y Doctor Extraño Pasó un año No pasa nada Para mí En mi forma de ver Entre ese año Habrá proyectos Que irán Cimentando más O apoyando un poco más En ese cliffhanger Pero yo no lo veo Tanta Tan O sea Tan drástico De ese tiempo Entre la serie Y Doctor Extraño Si eso que comentó Diego Es importante Notar Que quizá Como está terminada Wandavision Y Doctor Extraño No ha empezado Quizá cambia Algunas cosas Eso sí Puede ser Puede ser Posibilidad Pero entre el tiempo Entre uno y otro Yo no veo ningún problema Si eso que es cierto Yo eso no lo había pensado Que la posibilidad Que cambien cosas De Doctor Extraño Para Para ahorrarse Pues ese Pues ese problema Por solventarlo De alguna forma Y más simplemente Porque sabemos Que San Raimi Ha estado haciendo Algunos cambios En el guión O que de hecho Puede ser Que todavía Lo sigan haciendo O sea que Que sí Que esa posibilidad Está ahí No la veo mal No la veo mal Y bueno Pues poco más Que comentar De la serie Si vamos a Cerrar el apartado Series Marvel Con un proyecto Que reconozco Que a mí Se me había olvidado Esto es un Vamos saltaba Esta semana La noticia De que la serie Animada De Moon Girl And Devil Dinosaur Pues ganaba A su directora En este caso Es pues Christine Liu Que pues prácticamente Es conocida Porque ha trabajado En los departamentos De arte De otras series Animadas Como por ejemplo El acceso De las tortugas Bueno realmente Traerle esta serie Era por lo que decía Es que a mí Se me había olvidado Que había este proyecto Que estaba vivo Y que incluso Disney Channel Ya le había dado Luz verde Y bueno Realmente no hay mucho Que comentar De la serie Salvo que vosotros Quieres comentar algo Pero bueno Simplemente era por Recordar que este proyecto Está ahí Sobre todo Para los más pequeños De la casa Que siempre Pues agradecen Que haya alguna serie De Pues del mundo Marvel Aunque realmente Aquí no estamos hablando De De superhéroes Propiamente dicho No estamos hablando De Vengadores Ni nada por decirlo Pero bueno Tiene su Su intrínculo Porque bueno Realmente si son Ejercen de superhéroes Por decir un poco La premisa Base De la De la serie Pues está protagonizada Por Lunela Que es una Pues una niña Super genio De 13 años Y Por medio De un vórtice Temporal Pues trae Un dinosaurio Enorme A la ciudad De Nueva York Y juntos Se dedican A proteger La ciudad Una premisa Muy sencilla Pero que para Ya digo Para los más pequeños De la casa Suficiente Por lo menos Para que se entretengan Y disfruten Y ya está No sé si vosotros Queréis añadir algo Si no nos vamos A Cine Marvel El personaje Del Dinos Devil Dinos A mi me mola Es que realmente Me gustaría Verlo En live action Porque bueno Si es un personaje Serio De los cómics De Marvel De hecho Tiene Tiene bastantes Décadas Y en la serie De Disney Creo que ya Ha hecho aparición Si pero bueno Este es un producto Para los más peques Para los niños Pero si Tengo que anotar A mi me mola Mucho El personaje El Devil Dinosaur Principalmente Porque es un dinosaurio Que pues tiene Un gusto De razonamiento Y bueno Como lo podemos ver Ahí a Moon Girl Porque Moon Girl Originalmente En los cómics Se llama Moon Boy Es un personaje Que tiene que ver Con la tierra salvaje Este mundo perdido Dentro del universo Marvel Donde De la Antártica Donde habitan Dinosaurios Y muchas otras especies Realmente 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 Bueno No tanto en este proyecto Pero Te digo Este concepto Siento yo que Marvel Estudios Ya se está tardando En retratarlo En retratarlo en cine Porque bueno Pertenecían Estos personajes Por su relación Con los X-Men A 20th Century Fox Pero ahora pues Si me gustaría Verlos a futuro En Marvel Studios No sé No sé ustedes Si ya Los han ubicado Este concepto De la tierra salvaje Del universo Marvel De Cazar No Cazar era de allí No Si exactamente Cazar Cazar Que vamos Juntar Realmente Si Era el señor De la tierra salvaje Si pero Devil Dinosaur Da todo para ser Un personaje O al menos Un personaje De secundario Dentro de su propia Historia Es que Realmente Realmente Si me gustaría Ver ese concepto Ya adaptado Retratado Que se le aproveche Bien En la gran pantalla O donde sea Que vaya a dar Bueno pues He hecho eso El comentario De gustos Pues nos vamos Directamente Al cine Marvel Que esta semana No nos ha dejado mucho Pero bueno Algo Algo hay para Para comentar Y sobre todo Pues comenzamos Con una noticia Que comentamos Esta misma mañana Que son esas declaraciones Dadas por Michael Douglas Que como sabemos Interpreta Henry Pink En el universo Cinematográfico Marvel Que anoche En un evento De preguntas Y respuestas En Instagram Pues le preguntaron Que como está El estado De la película Que como Avanza Batman 3 Recordemos que Pues Douglas Fue de los que Primero se fue De la lengua A la hora De hablar De la película Confirmando Que estaba El proyecto Que era oficial Y que incluso Se iba a empezar A rodar A principios del 21 Y bueno Al preguntarle Por el estado Él ha dicho Que estemos pacientes Porque próximamente Vamos a tener Noticias Ahí se ha quedado No ha dicho nada más Pero que bueno Próximamente Vamos a tener noticias La Batman 3 Dentro de que Es una franquicia Que la verdad Es que le llueven palos O le llueven Alagos Yo creo que hay mucha gente Que está dividida Con estas películas Sobre todo porque Rompe un poco El paradigma De las otras películas Del UCM No se separa un poquito Y eso hay gente Que le gusta muchísimo Hay gente porque No le termina de encantar Batman 3 Es la que se está colocando Todo en base Al nivel de rumorología Es la que se está colocando Como una de las películas Que podría ser importantes En el UCM De cara a los próximos años De cara a la fase 4 Bueno realmente fase 5 Posiblemente La primera de Batman Y la segunda de Batman Realmente estuvieron ahí Pero su papel Pues fue poco Realmente No jugaron muchísimo En lo que es el UCM Aunque si tuvimos El tema de De las partículas Pink Pero realmente Poco más allá de eso Las películas Te las puedes ahorrar Crash Y no te pasa nada En el UCM Con Batman 3 Pues No ocurriría así ¿Y por qué? Porque se dice Que se van a presentar Muchísimos personajes Para lo que es el futuro La siguiente generación De Vengadores Posiblemente Lleguen por Batman 3 Entonces por eso También se mira Con otros ojos Batman 3 Porque puede ser Muy importante Como dice exactamente Zekris en el chat Que sí Exacto Fue clave Batman 2 Por ejemplo Pero realmente A nivel de historia Pues fue secundario No tuvo esa importancia Pasó un poco también Como Con Guardianes de la Galaxia Te dejaban cosas Te presentaba ideas Pero Como tal Al final Se quedan como películas Muy Muy vacías Incluso Thor El mundo oscuro Le pasaba eso Te presentaba una de las gemas Pero poco más Al final se te quedaba una película Pues muy vacía Por lo menos Para mi gusto Esto evidentemente Si nos metemos a valorar Las películas del UCM Nos podemos tirar ya aquí Pues fácilmente Una semana entera Hasta Hasta ver si nos conseguimos Poner de acuerdo Pero Pero bueno La rata La rata Es la clave Correcto Correcto Rambela Y bueno Pues no sé si vosotros Queréis comentar algo Pues realmente Es que no hay mucho No se puede decir nada Yo no sé cuál va a ser Esa posible noticia De Atman Que Que está en camino Porque de hecho Ya la película Se ha confirmado De manera oficial Y que Peyton Reed También va a regresar Entonces Como no sea La posible fecha De estreno No sé Lo que Lo que se podrían estar Cociendo A este respecto Pero ¿Ya tiene fecha de estreno? No, no No se ha determinado No, no No tiene fecha Entonces Como no sea eso Lo que Lo que pueden anunciar Porque no sé Que otra cosa Pueden llegar a anunciar A estas alturas Porque la película Está en una preproducción Muy, 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 muy inicial Es decir Que no No hay nada Para No se puede mostrar nada Porque no hay rodaje El reparto A saber Si Como de avanzado Está No creo yo Ni siquiera que haya casting Porque No ha sonado ninguna noticia Entonces A mí lo único que se me ocurre Es que podamos estar hablando De Que haya fecha de rodaje ¿No? Antes yo creo que se rumoreaba Que podía ser para Para febrero O marzo del 2022 Pero como se movieron Todas las fechas Pues esa es la fecha Que ocupó Thor 4 Si no me equivoco Y Y ahora lo más pronto Que podría llegar Sería octubre del 2022 O sea que está Completamente en el aire Sé que la mayoría Pues sí Como tú dices Le da palos a esto Pero realmente Creo que son películas Muy amenas Y divertidas Dentro del contexto Del UCM Siendo pues Las que menos Se toman series A sí mismas Y Ojalá Ojalá Logren Si bien no superar La primera parte Que en mi opinión Es la mejor De las dos Que tenemos hasta el momento Al menos pues Darles su importancia Apropiada a los personajes Y no solo pues A una plataforma Para los nuevos Que van a Venir apareciendo Es que realmente Me gustaría que Ant-Man Pues cerrara su trilogía De una forma De una forma decente Para Con los personajes Que vino construyendo Bueno yo no tengo Tampoco tan claro Que vayamos a hablar De De una trilogía Como tal Es decir yo creo que no Yo no cerraría La puerta tan rápido A un Ant-Man 4 Y más si Si le van a empezar A pasar el testigo A otros personajes No sé Yo acabas de introducir A la avispa No sé Yo creo que todavía Tienes cierto recorrido Pero vamos Es cierto que en principio Pues se habla de trilogía Si iba a decir final Pero dije no A lo mejor Quizás continúe así Pero bueno Al menos estas tres primeras De Ant-Man Realmente Pues que lleguen Hasta donde tengan que llegar Pero principalmente Pues la tercera Que logra pulir Un poco los errores De las Un poco las carencias De la segunda Y bueno Pues nos entregue Un espectáculo divertido La tercera parte Es lo que quisiera Sí quizás Pero también Quizás con Ant-Man Haces como con Iron Man Que no tuvo No hubo Cuarta parte De su trilogía Pero bueno Tuvo una presencia En Creo que sin más recuerdo Como en 4 o 5 películas más Del universo de Marvel Quizás con Ant-Man Hacen eso Ya que como bien viste Que presentaron a The Wasp En esta segunda película Y no han tenido mucho tiempo Están participando En dos películas Y que quizás Puede ser que Esa pareja Sea tutores De algunos nuevos personajes O aparezcan en las cintas Estupales Con más Con más fuerza Pues sí Puede ser que Tiren por ahí No sería Tampoco una mala idea Que tenga su rol Comentaba también En el chat The Cricks Que había problemas Con 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 Lily Por el tema De unas declaraciones Que dijo Sobre el tema De la cuarentena Bueno Tampoco estoy mucho En eso Pero básicamente Creo que ella Se opuso un poco Al tema del confinamiento De quedarse en casa Y que prefería Pues quedarse Salir a la calle O algo así Más o menos Por lo que sé Bueno realmente Eso yo no creo Que le vaya a afectar A ella Para volver a Ant-Man 3 A ver Es una Es una opinión Evidentemente Pues va en contra Un poco De lo que se dice A nivel sanitario Por parte Por lo menos De las autoridades Pero bueno No es tan heavy Como Esas Pues comentarios Y os ha quedado Y os ha quedado De contexto Que pasó Con James Gunn Yo no creo Que llegue A la gravedad Como para que Se la llegue A echar Del personaje De la avispa Yo por lo menos No creo que vaya por ahí De hecho Bueno pues eso lo dijo Y un poco pasó También desapercibido Hubo más Más sensacionalismo Por parte también De la prensa Ya sabemos Cómo funciona un poco Todo esto Que pues empieza A darle bombo A algunas ideas Con tal de Pues de llenar Titulares Y de atraer Al público Pero bueno Realmente Yo no creo Que vaya a llegar Mucho más allá No vaya a afectar Y bueno Pues seguimos hablando De Cine Marvel Aunque en esta ocasión No nos vamos No seguimos con el live action No seguimos con la acción real Sino que nos vamos Al universo animado De Spiderman A Spiderman Un nuevo universo O Spiderman Into the Spiderverse Que creo que era Como el título original En inglés Pues para hablar De las declaraciones Que los productores De la película Han dado Todo se produjo En otro de estos En una de estas Watch parties Donde se ve la película En directo Junto a los productores Y estuvieron comentando Pues muchos detalles De la película Estuvieron centrándose Muchísimo en el tema De las curiosidades Y hicimos un clásico Resumen En nuestro blog Una entrada Comentando cositas Fueron principalmente Pues referencias A cosas que a ellos Le gustan Y a comentarios Así Pues general De cómo iban Sus opiniones En qué se inspiraron Cosas así Pero bueno Si nos dejaron Algunas pinceladas De lo que es Esa secuela De Spiderman Que está en proyecto Para octubre Del 22 Si no me equivoco Y que Bueno No sabemos todavía Por dónde van a tirar No sabemos Lo que van a hacer Pero si estuvieron Avanzando Algunas ideas Por lo menos Algunas de las cositas Que tenían en mente Para ese proyecto Porque ellos mismos Reconocen Que todavía están Trabajando En la película O sea que tampoco Hay nada cerrado Por un lado Se comenta El tema De que veamos A Leopardón Que sos un personaje Que a mí me sorprendería Muchísimo verlo Porque es un No deja de ser Un robot Que se vio En la serie De Spiderman De los 70 Pero la La Spiderman De Toei Es decir La serie Asiática Esa que muchos De nosotros O por lo menos Yo recuerdo Pero además De haberlo visto En imágenes y vídeos Que de haber visto La serie en sí Por lo rara que era Y sería un poco raro Ver a ese Ese robot En la película Porque no sé A mí me desubicaría Muchísimo Pero desde luego Lo más importante Está el tema De que Han confirmado Que le plantearon A Sony Colocar A las versiones De Spiderman De Tom Holland De Andrew Garfield Y de Tobey Maguire Es decir Los tres Spiderman Que hemos visto En el cine En las últimas dos décadas De verlos juntos A la vez En la película Lo que pasa Que a Sony Le entró un poquito De miedo Y dijo Que era demasiado pronto Para hacer algo así Que pasa Que al decir eso Evidentemente Se nos Pues despierta La idea De que podamos Tener este momentazo En la secuela De esta película Ya son muchos fans Los que dicen Que les encantaría Ver esto En Doctor Extraño 2 A raíz de que Sean Raimi Pues ese es El director De esta película Y que ya fue El director De la trilogía De Spiderman De Tobey Maguire Y que bueno Pues sería interesante Que nos dejasen En ese momento Aprovechando el tema Del multiverso Que con el multiverso Se agarrasen Y mostrasen Los diferentes Spiderman Bueno Yo no lo veo tan probable Que lo veamos En esa película De Doctor Extraño Pero si lo estoy empezando A ver viable Para la película Animada De un nuevo universo 2 Es decir Yo no lo descartaría Y más después De que lo hayan dicho De que haya muchos fans Que lo pidan Y de que Sony ha visto Que este universo animado Puede funcionar muy bien De hecho también Que hasta Hasta están trabajando En más proyectos A raíz de él Están trabajando En más películas Y en más series O sea que La puerta está muy abierta Para que puedan hacer Con esa película Lo que directamente Quieran Como Como lo veis vosotros Porque yo reconozco Que esta película Yo la vi Y a mi me rayó un poco Porque a mi al principio No me estaba terminando De encantar Es una Una película Un poco rara La animación me chocó mucho Hasta que me acostumbré Yo estoy acostumbrado A la animación tradicional Pero poco a poco Le fui cogiendo El gustillo Y al final Te engancha Y como fan de Spiderman Al final Te lleva un montón De referencias Y un montón De curiosidades Que la verdad Es que te encantan La gracia que tiene La animación Que te permite Hacer unas cosas Que la acción real No te deja Entonces Las ganas Por ver la secuela Como que son mayores ¿Cómo lo veis Vosotros? Bueno Yo que te digo Yo disfruté Spider-Verse Y en su momento Creo que todos los premios Y los elogios Fueron recibidos En buena hora Por esa película Realmente pues Hizo lo suyo De una manera Muy excelsa A mi no me rayaría Ver eso Porque bueno Si te fijas bien Spider-Verse Su núcleo principal Es tomar las referencias De la mitología De Spiderman Y de su universo De su historia Así que realmente Siento yo que Siento yo que si Cosas como El Leopardón O el Leopardón Dijiste que se llama así El robot mecha Si Lo pasa que no sé exactamente Vamos Se dice así Lo que no sé Si se pronuncia así Pero Pero si Obviamente yo si He visto Al menos fragmentos De la serie En Youtube Y resúmenes Y resúmenes así No la he visto Personalmente Acá no llegó O no la llegaron A transmitir Lo desconozco Pero obviamente Porque bueno Tiene su historia Tiene cierto Tiene cierto bagaje Dentro de la historia De Spiderman Si lo vería Si lo vería Y al menos Aunque sea un Un gag Para reírnos Y respecto a La trinidad Del hombre araña Tom Holland Tommy Maguire Y Andrew Garfield Pues si me gustaría Si me gustaría Verlos De hecho No pienso que fue Una oportunidad De desperdiciar La primera película Porque la primera película Creo que con Todo lo que ya tuvo Creo que ya era suficiente Ahora que se viene Una secuela En donde las cosas Normalmente son más grandes Creo que si ya da Más espacio Para ver A estos Spiderman Y otros Y otros personajes Dentro de los cómics Obviamente Por ende Y por predecible que sea Creo que veremos El doble de Spiderman En esta película De los que vimos En la original Y eso Pues tiene Si puede Si puede tener cabida Puede tener cabida Lógica Dentro de la misma película Ahora pues Ver Ver principalmente A donde nos llevará La historia Es lo que todavía Pues estamos Estamos por ver La retrasaron Hasta octubre de 2022 Si no me equivoco ¿Verdad? Si Correcto Si realmente Tienen todo Tienen todo Para pulir la película Pulir la historia De la película Y pues dar algo A la altura Que realmente Si una cosa Se espera mucho De estos proyectos Animados Y más uno Que tuvo tantos elogios Y recibió tantos Recibió tantas buenas Críticas Realmente Realmente se espera Lo mejor Para su secuela A mi realmente Me encantó Esta película Me gustó mucho Mucho Y Espero que la segunda Sea igual O mejor Que la Que la primera parte Con respecto A la posibilidad De los tres Spider-Man Live Lo veo bastante Lo veo bastante Lo posible Y creo que Todos los Vionistas Del dúo Lord Lord Y Chris Creo que Pueden poder hacer Después de todo La cantidad De la cantidad De elogios Que ha recibido Spider-Man Van a poder Mondear la historia A su conveniencia Sin ningún problema Y sin ningún perro Por parte de Sony Por lo que fue Lo que significó La película En 2018 Bueno pues Ahí Quedan nuestras ganas Recordar Que Bueno Que hemos comentado Eso Pero no lo hemos dicho Que teóricamente El Spiderman Japones Precisamente Que estamos comentando Si vamos a ver Lo en la película Es decir El productor Bueno Phil Lord Comentó ya En su momento Que Que si Que el personaje Está diseñado Dando así A entender Que el personaje Lo vamos a ver En la secuela O sea Que Que no extraña Tanto Que vayamos A tener Elementos De Pues de Aquella serie Japonesa Que es interesante Y Bueno Estoy aquí En el chat Yo antes De empezar A hacer esta locura Preferiría Que para el Spider-Man De Tom Holland Live Fashion Se engordara Un poco más Su universo En sí Que aparezca El doctor Cono Doctor Octavio Osborn Hombre La verdad Es que es eso Yo por eso No veo tan probable Que veamos El doctor Extraño Pues ese cruce O que lo podamos Hacer en En las películas De Spiderman Yo creo Que antes No creo Que Sony Vaya a tirar Por ahí Ahora mismo Eso molaría A lo mejor Dentro de unos años Cuando Pues a lo mejor Venom Ya tenga su enfrentamiento Con Spiderman Después tenga con Carnage Y a lo mejor En un evento Futuro Con los diferentes Venom Lo que pasa Es que eso ya lo hemos visto En la primera De Venom Pero que tenga Spiderman Que enfrentarse A varios Venom O a Venom Incarnage A lo mejor Ahí podría estar Muy bien Que apareciesen Esos otros De Spiderman O incluso Para los seis Siniestros Que den ayuda A otros Spiderman Lo que pasa Que también Para cuando tengamos Esas películas Habrá que ver También como están Algunos actores Ya no tanto Andrew Garfield Sino Yo estoy pensando Más en Tobey Maguire Porque yo no sé Tobey Maguire Cuántos años tiene Ahora mismo Pero puede ser Que para cuando Tengamos esa película Ya esté un poquillo Todo mayorcete Bueno sí Pero en la animación Todo es posible Eso es lo que Es el factor Que Pues tendría Más posibilidad Y la verdad Yo estaría Conforme de verlo Al menos Tendré ese guiño De los tres Spiderman Que hemos disfrutado Hemos disfrutado De cine hasta el momento Así que realmente Realmente ahí está Ahí está Ahí está la puerta Más que nada En una plataforma En un En un medio Como el que se logró Como el Spiderverse En donde realmente Pues juegan mucho A la meta referencia Así que realmente Así que Tiene más cabida Que en un live action En un live action También Aunque lo veo muy lejano Y la verdad No es de mis No es de mis deseos Así prioritarios En este momento Quizás en un futuro Pero no Todavía Todavía Pero si se habla Esto de hacerlo En animación En la animación Del universo Que presentó Sony Que presentó pues Que se presentó En Spiderverse Realmente ahí sí Me molaría Recuerdo yo Recuerdo yo Recuerdo yo Que en los cómics Spiderverse El cual pues En cierta forma Toman el concepto De las películas El concepto El concepto Para la película Obviamente la película Es otra cosa Que va en su rollo Pero en los cómics De Spiderverse Hay una referencia En ese tiempo Porque todavía Todavía no se casteaba A Tom Holland Pero sí hubo Una referencia Entre A Tobey Maguire Y Andrew Garfield Pero por cuestiones De derechos Con Sony En Marvel Comics No pueden Al menos desplegarlos En un panel O sí pueden hacerlo Pero de manera Que sea muy disimulada Muy discreta Debido a Así que pues Ahí es Ahí es Y podrían Por ahí podían ir Los hilos De hacer la referencia Pero ahora Imagínate teniendo Pues los derechos De las tres versiones Hacerlo animado O sea yo hasta Lo vería eso Como una divertida Esa era post crédito Si me lo preguntas A mí Totalmente Y más si a lo mejor Se lanza No que eso se llegó A comentar O por lo menos Hay muchos fans Que tienen ese O ese sueño Por así decirlo De que la La animación De Spider-Man Un nuevo universo Se llegue a cruzar Con el Con el universo De las películas De acción real De Sony De Spider-Man Que eso sería Una auténtica locura Yo no lo veo posible Bueno Lo veo posible Pero no creo Que se vaya a hacer Pero A ver Está ahí Si se trabaja Con el multiverso Nada Te impide hacerlo Y más si Si en un momento dado Llegas a colocar A los tres actores Que han sido Spider-Man O sea que en un momento dado Se pueden cruzar Universos Porque forman parte De diferentes multiversos O sea que La idea está ahí Preguntaba por el chat Edu Pacheco Si Que por qué Todos los títulos De las películas de Spider-Man Tienen la palabra Home La verdad es que Lo desconozco No sé por qué No sé si fue algo Que comenzaron Así tal cual Han dicho que En la tercera De Spider-Man Va a seguir teniendo La idea de Home Pero todavía no hay título Yo no sé si Vosotros sabéis Si hay algo Yo creo que Simplemente ha sido Cuestión de casualidad Que empezaron con el tema De Homecoming De la vuelta a casa Y yo creo que Se han quedado ahí Por mantener La idea No por mantener La gracia Yo no creo que haya Mucho más misterio Sí Yo creo lo mismo Pero también hay que Checar la cuestión Spider-Man volvió a casa Volvió a Marvel Que es su casa O sea Esa es la Esa es la cuestión Por la cual se juega Mucho con Su título Y pues A mí la verdad Es más intrascendente De hecho No soy muy fanático De ello Pero pues Ya es cosa Ya es cosa De Marvel Studios A ver Con qué título Nos sorprenden Para la tercera parte A mí por ejemplo Los títulos de las películas De Spider-Man No me molan nada A mí No me atraen nada Quizás más allá Por lo que comentaba Digo sobre El título de Spider-Man De Home Es por eso Porque está en casa Me parece a mí Y con respecto A lo que comentaba Sobre Los Spider-Man Universal Life Si mal no recuerdo En la En la película de Venom Había una escena Post crédito Que era de Spider-Man Entonces de Spider-Verse Así que La semilla está ahí Puede ser que En algún momento Termine Para decirlo Metafóricamente Yo no veo eso Tanto como Una semilla Yo creo que eso fue más Como marketing Tipo lo que Marketing De anunciar Spider-Verse O sea realmente Siendo yo que Si pueden jugarlo Pero Bueno a Sony No le veo Vamos a decirle La creatividad Como para hacerlo Totalmente A menos de que Vayan de la mano guiada Que en ese caso Serían los creativos De Spider-Verse Bueno A ver por donde Por donde nos salen Como siempre digo Y Tienen muchísimas posibilidades Es que pueden hacer Lo que les salga De las narices Literalmente Para hacer lo que quieran Así que Nada Y bueno Con eso cerramos Lo que es el capítulo De Marvel Y nos metemos En el universo De DC Que Estaba leyendo aquí el chat A mi igual Cuando se haga una película Con los seis siniestros Que sería Spider-Man y los seis siniestros En casa Claro en casa O no lo olvide O lejos de casa Que también puede ser O sea pueden combatir Los dos sitios En casa o lejos de casa La posibilidad está ahí Y bueno Como decían Dejamos el universo De Marvel Para irnos A A DC Que bueno Si es cierto Que esta semana Ha estado Más bien Paradita Para que nos vamos Que ya No ha habido No ha habido mucho Pero bueno Si hemos tenido Un pequeño Más o menos bombazo Un rumor Pero bueno Antes de eso Vamos a comentar La película De los nuevos dioses ¿No? De New Gods Que es algo que no Bueno Que está ahí Muy Muy paradito Muy 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 paradito No hay apenas noticias Así que a poco que hay Pues lo traemos ¿No? Porque no La gente está interesada En el proyecto Pero es que Como avanza tan lento Pues uno pierde las esperanzas Bueno Sabemos que esta película Se estaba Pues se está escribiendo Que tiene la directora Ava Duvernay Asociade Que está escribiendo El guión junto a Tom King Y esta semana Le han preguntado por Twitter A la directora Que como está el proyecto Una actualización ¿No? Por saber un poco como va Y ella ha dicho que Que ya están trabajando En lo que viene siendo El cuarto borrador Del guión Y de hecho En ese momento Estaba trabajando En una escena Que estaría protagonizada Por Old Widow Uno de los personajes Bueno Realmente es que Este proyecto Se está alargando Muchísimo Más que nada Porque todo esto Se anunció Prácticamente En 2018 El año pasado El verano pasado Pues ya se dijo Que se iba a empezar A trabajar En el guión Que lo iban a hacer Duvernay y King Como he dicho Pero es que Prácticamente Un año después Todavía siguen Trabajando en el guión Es decir Esto va muy 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 Paso lento Y ya los fans Pues empiezan a hacer Lecturas de todo tipo Con el proyecto Que si Están esperando A ver lo que va a pasar Con Eternos Para en consecuencia Poder reaccionar Se dicen muchas cosas Y yo aquí aplico La misma idea Que aplico con Eternos Este tipo de proyectos Tan ambiciosos Son muy complicados Pueden hacer muchas cosas Tienen mucha libertad Para hacer cosas Pero al mismo tiempo Son muy complicados Porque es que La puedes liar Muy Para ver Porque es que Es tan complicado Las ideas que hay detrás Los personajes Tienen tanta dificultad Y en muchas ocasiones Son personajes Que no están acostumbrados El público general Incluso muchas veces Los fans de los cómics Que Que tienes que tener cuidado Cómo los adaptas Y cómo los presentas En una película Para que además Todo te encaje Tampoco está muy claro Cómo va esta película Dentro del actual Universo de DC Si Si va a formar Parte como tal O si esto va a ser Algo Pues Separado Exactamente Cómo encaja Esto en el universo Tampoco lo sabemos Entonces claro Yo entiendo que le estén dando Un cuarto borrador al guión Pero evidentemente También entiendo Que el fan se desespere Porque A ver Esto cuándo va a avanzar Cuándo tenéis idea De estrenar la película Cuándo vais a empezar El rodaje de la película Porque nada de eso Lo han dicho Esto lleva entonces Dos años De desarrollo Porque En 2018 Ya se sabía Que se iba a hacer Entonces ¿Qué estáis haciendo Durante todos estos dos años Que todavía ni habéis Fejado una fecha de estreno? No sé Yo Estoy un poco Como veis un poquito Cabreado Por así decirlo En el sentido de que Bueno un poquito de avance Warner Vamos a darle caña Sí Bueno pues ¿Qué te digo? Esto también Pues También me cabrea a mí Porque principalmente Pues Me llama la atención Siento yo que Realista De forma realista No vamos a tener algo Considerable Hasta 2023 2024 Si todo pues Va saliendo bien Creo que Un cuarto borrador O indica dos cosas O Están Se está trabajando Para Perfeccionar el proyecto Hasta Hasta un buen nivel O están teniendo problemas De a dónde Llevar la historia Lo bueno es que sabemos Que de momento Solo está Duvernay Ana Abba Y el guionista Tom King Del cual Bueno Principalmente Él en esta En esta década Fue muy aplaudido Por utilizar un personaje De los New Gods Llamado Mr. Miracle En una serie Que En una serie En una serie Pues centrada En este personaje De ese proyecto Sabemos que Dos personajes Pilares de los New Gods Van a ser Los protagonistas Mr. Miracle Scott Free Y Big Barda Que es La guerrera De las furias De Darkseid Que estos dos personajes Van a tener una Dinámica en su relación Porque bueno En los cómics Tienen una Tienen una relación De amor De hecho Creo que es de las mejores Parejas Dentro de Todo ese cómics Y ellos van a ser Los que van a sostener La película Y obviamente También tendremos Tendremos La Se contará Con la aparición Del Del villano supremo Dentro Del universo ese Que es Darkseid El cual Pues se espera Si bien él Se espera Pues su presencia También En esta película Porque bueno El personaje principal De los New Gods O al menos El más importante Es Darkseid Sí pero es toda Una familia Todo un grupo De personajes De castos De acá Habrá que ver Cuantos Se aprovechan Para esta película Si pienso que Que la película Se ha demorado Es verdad Quizá para este tiempo Ya debería estar Más avanzado Pero bueno La presencia De Tom King Y su palmarés Como lo comentó Dio Que es de Un gran Videoista de cómic Y que ha hecho Un buen trabajo Con los New Gods Específicamente Con esa historia De America Creo que Es algo Para no estar Alarmado Están trabajando A su ritmo Para dar El mejor proyecto Posible Y quizá también DC está esperando A ver qué pasa Con sus otros proyectos A ver si avanzan O no avanzan En dependencia De cómo salga Quizá le darán Propondrán En el tren Expreso Hacia Hacia el estreno Depende de varios factores Si aparte con La recepción Que pueda Eternals Tal vez Seamos un poco Escépticos Pero Eternals Si va a tener Tal vez Me se va a adelantar Las cosas Pero debido Por todo el camino Que tiene Marvel Va a tener Una buena recepción O sea realmente Ahí ya con Todo esto Eternals Y New Gods Si no mal recuerdo Surgieron muy O sea Su desarrollo Surgió muy Paralelo Pero Marvel Studios Tenemos que admitir Que se adelantó Al desarrollo De su proyecto Y logró Pues que este Tomara Cobrara forma Más pronto Que temprano Y pues ya tenemos Su fecha de estreno Para principios Del siguiente año Es febrero Si no me equivoco Pero pues New Gods Si realmente Pues tendrá El peso más complejo Porque Tendrá un peso Más complejo Debido a que Deben hacer La cosa diferente A Eternals Lo cual Pues eso es algo Bastante paradójico Porque Técnicamente Ambos son reflejo De lo mismo Y fueron creados Por la misma persona Jack Kirby Correcto Correcto Y de hecho Ambos dicen En ambos proyectos Van a tener muy presente Las esencias De Jack Kirby Por lo menos Eso es lo que Lo que han dicho Si que te digo O sea que realmente Ahí pues Va a estar bastante Complejo Con estos dos proyectos Su recepción Con el público Masivo Es que realmente Pues Los New Gods La verdad Conozco más a los New Gods Por las series Animadas Por todos los proyectos De hecho Justice League Apocalypse War Que se estrenó Esta semana Tiene a Darkseid Como el villano Principal Y obviamente Pues creo que Esto es ya Para los fanáticos De DC Tienen Más cultura De quienes son Quienes son Mr. Miracle Quienes son Mr. Miracle Big Barda La Granny Goodness Las Furias Los Parademonios Que ya los hemos visto En el DCU Hasta el momento Stephen Wolf Todos los personajes Que de los New Gods Que realmente Creo que si Han Creo que si A la gente Que ha seguido Pues DC Tanto cómics Como animación Tiene más presente Los Eternals Pues Como casi todos Los personajes De Marvel Realmente creo que Van a tener su Su boom Gracias al cine Coincide totalmente Con Diego Si Aparte Más conocedor Que yo Del universo DC Así que Que poco puedo Puedo aportar Además Sobre todo De New Gods Que si Reconozco Que me pierdo Bastante En ese En ese Mundo Y Y bueno Pues Esta es una noticia DC Y la otra Que tenemos Así para Para comentar Pues es un rumor Hay que tratarlo Como un rumor Y Pero que sería Bastante gordo Y que Tendría relación Con Superman Como sabemos La situación De Superman En el cine Pues está Un poco comprometida Básicamente Es que no Hay proyecto Activo De él Y lo que Estuvo sonando Es que Pues Warner Bros Había preferido Centrarse En desarrollar Un proyecto De Supergirl La prima De Superman Al centrarse En ella Pues bueno Pues había Desplazado A Superman Pues a un Segundo plano Vamos Tal segundo plano Que ni siquiera Había proyecto Activo con él Y que de hecho Pues querían Colocarla a ella Como Pues como La representación Del mundo Kriptoniano En el cine DC ¿Qué pasa? Bueno pues que Evidentemente Eso dejaba fuera De la ecuación A Henry Cavill En su continuación Como Superman Y Octubre pasado Fue cuando saltó Que Henry Cavill Dejaba de ser Superman Y bueno Pues ahí hubo Una serie de mensajes La representante Dijo que no Que eso no era cierto Que Que él seguía Pues implicado Él también Publicó un vídeo En Instagram Donde parecía Dejar claro Que seguía muy Muy implicado Bueno no mentira Todo esto saltó En octubre del 2018 Y en octubre De este 19 Es cuando Él ya abiertamente Ha hablado Sobre el tema Por la promoción De The Witcher Que es cuando Le han empezado A preguntar Y él ha dicho Que sigue Que sigue muy comprometido Con Superman Dando a entender Que Pues que había conversaciones No Por lo menos Que había algo Porque si no No tenía sentido Que dijese ese tipo De cosas Ahora el rumor Que salta Es que Warner Bros Habría decidido Paralizar Lo que es El proyecto De Supergirl Hasta decidir Que van a hacer Con Superman Es decir Que se dice Que Warner Bros Habría visto Todos esos mensajes Que hay de los fans Pidiendo El regreso De Henry Cavill Como Superman Y aunque todavía No han decidido Lo de hacerlo Si se están planteando Al menos El que van a hacer Con Superman Y una vez que decidan Que hacen con Superman Pues deciden Entonces Que van a hacer Con Supergirl Por lo menos Se están replanteando Las prioridades Básicamente Hay que tratar Esta información Con mucha cautela Detrás de ella Está Latino Uy Latino Review No que antiguo soy yo Está Heroes Hollywood Heroes Hollywood Que bueno Pues A veces da Información acertada Otras veces No tanto Y de hecho Creo que detrás De esta información Está hasta El Majinbe ¿No? O Humberto ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Este hombre Humberto González Humberto González Exacto Que bueno También sabemos Que llegó a dar En su momento Informaciones Pues acertadas Pero se se ha tirado Un tiempo Que no estaba Tan acertado Y de hecho Estaba un poco Desaparecido No estaba Ahí que no daba Más informaciones Y ahora yo creo Que es el que está Detrás de esta información Por lo menos Por la voz Yo creo Que le reconozco Que es él Así que Pues nada Es un rumorazo Yo ya hice un vídeo Como sabéis En el canal Comentando Y repasando Toda esta situación Así que Doy directamente La palabra A vosotros Por si Por si queréis Comentar algo Bueno Que te digo Si todo Si todo Resulta ser Cierto Pues La verdad Sentiría yo Que sería La mejor decisión De Warner En mucho tiempo Respecto a Superman Es que realmente Sostener la franquicia Base de spin off O de los otros personajes Sin tener al personaje Insignia Me parece un despropósito La verdad Realmente se extraña A Superman En el cine Sé que mucha gente Tiene su recepción Su propia percepción Respecto al Superman De Henry Cavill En Man of Steel Batman vs Superman Y Justice League Pero sinceramente No estamos De ganas Para un recast Realmente Realmente La cuestión es que Para mí Ha abordado bien A su personaje Y tiene aún Mucho Mucho que dar Todavía está en edad Para seguir Interpretándola Para seguir Explorando las bases Que pues ya Sentó Man of Steel Para bien O para mal Como pues decían Uno de los comentarios En nuestra entrada Realmente solo Lo único que falta Es el enfoque creativo Necesario Para sacarlo adelante Por eso Ahí yo también Por eso yo también Siento yo que pueden Necesitan a un creativo Como Geoff Jones Como el escritor Que el escritor De DC Comics También pues ya ha estado Dando pues sus Aportaciones al cine Con Aquaman Y Wonder Woman 84 Y pues otras Varios otros proyectos Dentro de la plataforma DC Universe Realmente alguien Con su visión De Superman Puede hacer algo exacto O sea A mí me gusta Cabil Principalmente Por todo el mundo Que ya se creó Con las películas Previas Y realmente Siento yo que Descartarlo Pues sería algo Algo erróneo Y sería como Comenzar de nuevo O sea Puedes Omitir los detalles O omitir las carencias Que tuviste antes Y ya pues Hacer un proyecto Ya con él Como Superman Ya establecido O sea Realmente siento Que ahí Ahí puede verse Y de ahí Desprender a Supergirl O sea Realmente En el canon De DCU Super La Supergirl Ya está Establecido Al menos Ya se tiene Ya se tiene El hecho De que pueda Aparecer En un futuro Y es muy similar Y muy similar A lo que se tiene Pues en el concepto De los cómics Inclusive la propia Serie de televisión De que pues Estuvo De alguna manera Congelada Hasta después De la llegada De Superman Y de ahí Saldría orgánicamente Y no como Lo que se venía Rumoreando De situarla En los 70 En la época De la secundaria Mucho antes De la llegada De Superman Que realmente Siento yo que Eso no tendría Ni pies Ni cabeza O sea realmente Realmente Yo como Seguidor de Superman Quisiera que Si esto Pues se materializara Futuro A mi El personaje No O sea las interpretaciones A mi el personaje De Superman No me gusta mucho Realmente No es el de mis favoritos Pero si considero Como comentario Que perder otro Un recado Para otro De los de la Trinidad de DCU No sería lo más aceptado Si tendríamos Un recado De Batman O Superman No creo que sería Un buen paso Para En el universo de DCU Así que Más allá de su interpretación De Henry Cavill Creo que debiera Mantenerlo Y si Le da luz fuerte A que Henry Cavill Se quede Creo que va a ser Una buena Una buena Versión Y una buena decisión Bueno pues Todo dicho Sobre Henry Cavill Como Superman Como Evidentemente Bueno ya tienes A un personaje A un actor Presentado Una versión Del personaje Con un actor Presentado En el universo de DCU Lo conoce todo el mundo Pues si lo puedes aprovechar Mejor que mejor Evidentemente Es lógico Que puede haber mejores actores Ahí fuera Que interpreten a Superman Por supuesto Puede haberlos No te digo yo que no Pero bueno Aquí ya tienes camino recorrido No tienes que Que pelearte En volver a presentar A una nueva versión De personaje O sea que si la puedes aprovechar Mejor que mejor Y bueno Hasta aquí lo que es El cine de DCU Y si comentar Al menos Pues pasar A la animación De DC Porque seguimos hablando De la película De Superman Man of Tomorrow Porque esta semana Se han filtrado Más imágenes Del proyecto Recordemos que ya Estuvimos hablando Ya tuvimos una primera imagen Con Superman Y con Lex Luthor Y bueno Este proyecto Como sabemos Pues se sitúa En un nuevo universo En una nueva Realidad Por así decirlo Un reinicio Y esta sería La primera película De ese universo Con un nuevo Estilo de animación Que rompe completamente Pues el estilo clásico Que teníamos antes Y que tira ese estilo Que ya hemos comentado En una ocasión Que tiene la serie De Archer Y las nuevas imágenes Que ahora llegan No todas a mucha calidad Para que no vamos a engañar Nos permiten ver A muchísimos personajes Del universo de DC De hecho A mi me ha Si me ha sorprendido Un poco ese Ese tema Algunos si sabíamos Que estaban Por ejemplo Sabemos que estaba Lobo Ya Y pero bueno Viendo las imágenes Vemos a Por lo menos Lo que yo creo Que es un plantel Muy amplio De personajes Tenemos a Pues a Martin Hunter Tenemos evidentemente A secundarios Como Lois Lane Perry White Se comenta Que podríamos tener Por ahí a Cibor Aunque no está muy claro Tenemos también De planos De Pues de Superman Probándose Lo que parecen ser Prototipos No de su traje De Superman O por lo menos Es lo que aparentemente Se ve por la imagen No está todo No está todo claro Porque ya digo Son unas imágenes Que no nos permiten Hacer mucha interpretación Tenemos también A los padres De Clark Kent En su Pues en Kripton Si tenemos Una serie de detalles Tenemos a Lex Luthor A su mano derecha A Mercy Graves Son unas imágenes Interesantonas Y sobre todo La parte más atractiva Es que nos permiten ver Pues más de ese formato De animación De la serie Yo quiero ver los movimientos Pero estas imágenes Ya sabéis que yo No estuve muy No quedé muy convencido Con aquella primera imagen Que lanzaron oficialmente Pero a mí estas otras imágenes Me han gustado más No sé por qué Aunque todavía están A baja calidad A mí me han gustado Bastante más Este estilo Me ha convencido un poco más Sí, qué te digo Es como Creo que es la primera vez En mucho tiempo Que DC está Experimentando En la cuestión animada Es que todo el tiempo Ha sido Dos de esto Creo que ya es Una versión más avanzada Más avanzada De esa cuestión Pues espero Men of Tomorrow No creo que sea Un nuevo universo A como quedó A como quedó Fue la conclusión Del universo animado Con Justice League Apocalypse World Si no es una película Standalone Una película en solitaria Por eso Se puede dar La libertad De jugar con Su estilo de animación Ahora bueno En la cuestión De historia De origen Pues creo que Tenemos aquí Una reinterpretación De los primeros días De Superman Y por eso Pues así es como Vemos acá A los personajes Haciendo un análisis Vemos que él está Pues Como jugando Con un poco A los disfraces Que va a tener Por eso En una imagen Aparece como si fuera Un piloto De avión De los años Treinta Con capa Y por eso Hasta creo que Gracias a una imagen De una imagen Que está viendo Una foto Una fotografía De Batman En Gotham City Por eso dice Pone una nota Está muy bien La capa Y creo que De ahí Saca la idea También tenemos Los personajes Como Pues son Los villanos Parásito Y el antihéroe Lobo Creo que van a tener Algún tipo de peso Ahí Y también Pues su búsqueda Por sus orígenes Porque ahí Ese tipo Como pirámide Creo que es la Típica llave Que tiene En todas las otras Versiones Donde descubre Pues el El holograma La inteligencia Artificial de Llorelo De sus padres Quien le da La información De quien es Él También en el Reparto de voces En inglés Al menos en inglés Pues creo que ahí Veo Veo pues Actores bastante Conocidos Uno es Darren Criss Él pues Ha tenido Participaciones En el Arroverso Luego está Pues Alexandra Daddario Que bueno Es una De las favoritas De los fanáticos Para interpretar A cualquier personaje Que todavía no Haya sido Introducido A live action Y también Uno de mis favoritos Que es Zachary Quinto Que él va a ser La voz del ex Él pues Lo conocemos Principalmente Por su rol De Silar En héroes Y también Él es el Spock En las películas De Star Trek De J.J. Abrams A mí Como en este caso Como Álvaro Me convenció Un poco más Las imágenes Con respecto Al estilo De animación Y si Espero Aunque Como reitero Que Superman No es mi Superhéroe favorito Pero con ansia De esta película Comentando además Que creo que Darren Criss Tiene un globo de oro Por su participación En la serie De American Crime Mystery El asesinato De J.J. Abrams Parece que Él ganó un globo de oro Por esa serie Y bueno Pues hasta aquí El apartado De animación De DC Porque ya decimos Había poquita cosa De DC Así que Pasamos muy rápidamente Porque realmente Esta semana Ha sido Pues noticia Otro tema Pero antes De ese De meternos ahí De lleno Pues vamos a Alejarnos De lo que son Las grandes casas De Marvel Y de DC Pero seguimos hablando De superhéroes ¿Por qué? Porque nos vamos a ir A un proyecto Que hay Una adaptación De un cómic No especialmente Conocido Tampoco Vayamos a A engañar Pero que bueno Es una Una película Que se está haciendo Que adaptaría El cómic De Ball of Chain De De los Finales de los 90 Que Pues se publicó Por el sello De Homemade Comics Y que bueno La parte más interesante De todo esto Es el reparto De actores Porque parece ser Que va a estar Protagonizada Por ni más ni menos Que Dwayne Johnson Y Emily Blunt Y que de hecho Se van a convertir Gracias a esta película En superhéroes Recordemos que además Pues estos dos actores Están vinculados Casi o sí En el universo De superhéroes Porque Dwayne Johnson Va a ser el villano Black Adam Como ya sabemos Y Emily Blunt Está sonando con mucha fuerza Para Marvel Studios De hecho Marvel Studios Ya ha estado a punto De contratarla Para alguna película En más de una ocasión Fue para Viuda Negra Y de hecho Ya también rechazó Una película Del año pasado Del 2019 Es decir Está muy candente La posibilidad De que Emily Blunt Llegue al universo Marvel Entonces Por esto Es especialmente interesante Esta noticia Porque Es una adaptación De superhéroes Aunque es cierto Que la trama Bueno No es muy al uso Se trata De un matrimonio Que no está En su mejor momento De hecho Pues prácticamente Los dos han tirado La toalla En su relación Pero cuando De repente Cae un meteorito Y les impregna De una Pues energía alienígena Ambos Obtienen superpoderes Y ante esta nueva situación En la que se encuentran Pues deciden Darle una nueva oportunidad A su relación Para convertirse En superhéroes Bueno Es una premisa Muy tontorrona Para que nos vamos a engañar Y que seguramente Pues tienda Hacia Pues hacia Hacia el humor No creo yo Que va a ser Su clave El humor Entre estos dos actores Que de hecho También Pues el año que viene Los vamos a ver juntos En otra película En Jungle Cruise Entonces Bueno Realmente era Era eso Porque a mi me había resultado Muy interesante Entra dentro de la temática Del blog Y sobre todo Lo comercial que puede llegar A ser la película Porque tiene a estos dos Grandes caras Sobre todo Dwayne Johnson Que como sabemos Lleva unos años muy Que vende muchísimo Para que nos vamos a engañar Hace un montón de películas Está haciendo un montón de cosas No para Y al final Pues todas las películas Más o menos Consiguen su Su taquilla Y sacar un buen Un buen dinerito Tengo la impresión De que Emily Blunt No va a estar con Marvel Pero si va a estar en esta película Es que así ha sido siempre Desde que Pues la han estado Cortejando Para pues sumarse Algunos de los fichajes Para el universo Pero Siento yo que Hay más posibilidades De que Emily Esté en esta película Antes de que se asocie Pues a Dentro de Marvel Studios La película Va a tener Va a tener mucho Un poco lo que dicen Por De Rock Y por Dean Johnson Y por Emily Blunt Que realmente La química que ellos tienen Me parece ser buena Por lo que vi en el trailer De Jungle Cruise Que van Lo más probable Aprovechen Esa Esa relación especial Para esta película Hacerlo lo más comercial posible Me parece Porque realmente El argumento Lo veo un poco sencillo Si el argumento Me recuerda A los increíbles De Pixar Ustedes Me suena Me suena Salvo el hecho De que apenas Adquieren sus poderes Si si Y bueno pues Cambiamos de tercio Y nos vamos Pues al universo Star Wars Que Bueno espérate Que voy a decirlo bien Star Wars Si la he delante Que después me riñen Star Wars Porque finalmente Se confirma Algo que realmente Se venía sonando Ya desde hace tiempo Y Y aunque el mismo Lo desmintió Finalmente pues Se ha confirmado Y es que Teca Watiti Va a dirigir Una película De Star Wars Otra vez lo he dicho mal De Star Wars Que Bueno pues Esta noticia Ha descolocado Ha Bueno ha descolocado No Ha hecho que mucha gente Se lleve las manos a la cabeza Porque como sabemos Con Teca Watiti Hay mucha Hay mucha controversia Sobre todo Viendo sus películas Y viendo lo alocado Que es Y que Y que se desmadra De hecho Comentábamos la noticia El otro día Que en el primer episodio De la galería Del Mandaloriano De esa docu-serie Que han sacado En Disney Plus Para mostrar un vistazo Detrás de las cámaras De la serie Pues en el primer episodio Va dedicado a los directores Y en ese episodio Pues cada uno Va comentando Sus impresiones Va comentando Sus cosas Y directamente Pues ahí Pues es el Actualmente De George Lucas De Star Wars Se lo sabe absolutamente todo Y está ahí metido Medio de co-creador De Mandaloriano Porque se lo sabe Absolutamente todo Pues Gracias a ellos dos Él dice que Él estuvo controlado Básicamente Que lo mantuvieron Bajo cuerda Para que no Para que no se volviese loco Y lo peor Es que lo dice Tal cual En la docu-serie O sea que yo me quedé Me lo comentaron Por Instagram Y como ya comentaba En la noticia Y digo Ostras No será tan explícito Estará un poquito más de esto No, no Tal cual lo dice Recomiendo que lo veáis Porque es que lo dice Literalmente Y no se corta Porque como evidentemente Él tiene mucho humor Pues lo dice Y se queda tan pancho No pasa nada de nada Así que Así que Bueno Pues Ahí está Y bueno La parte positiva de esto Es que Él Va a escribir la película Pero no la va a escribir Él solo La va a co-escribir Con Christy Wilson Keynes Que Que bueno Estuvo trabajando Que ha trabajado En la película En 1917 Y hasta recibió Un BAFTA Por ese trabajo Por tanto Tenemos ahí El lado positivo De todo esto Que no vamos Que te digo A ti Te va a seguir Controlado Lo van a seguir Manteniendo a raya Y que va a desarrollar Una película ¿Cómo encaja esto En los proyectos Que se saben De Star Wars? No sabemos Absolutamente Nada Si se ha confirmado Junto a la noticia Que Bueno Algo que ya sabemos Nos ha hecho oficial Lo que ya sabemos Que hay una serie En desarrollo De Star Wars Para Disney Plus Que la está haciendo Leslie Headland Bueno pues Haciendo un repaso Un poco rápido De todo lo que está En camino Para este universo Pues tenemos Que para otoño Del 2020 Pues es decir Este otoño Se estrena la segunda temporada De Mandalorian De Mandalorian Teóricamente En 2021 Llega la serie De Cassian Andor En 2022 Llegaría la serie De Obi-Wan Kenobi Y ahora En diciembre del 2022 En diciembre del 2024 Y en diciembre del 2026 Es cuando supuestamente Tenemos los estrenos Fijados para las siguientes Películas de Star Wars Que todavía no se sabe Absolutamente Nada de ellas ¿Qué películas Podrían ser esas? Pues podría ser Esta que dirige Taika Waititi Tenemos también Un proyecto En el que están Trabajando El director J.D. Dilar Y el guionista Matt Owens Tenemos la trilogía De Rian Johnson No nos olvidemos Que eso está También ahí En proyecto Y después También Kevin Feige Estaba produciendo Una película De Star Wars Que no sabemos Si puede ser Algunas de las anteriores Es decir Tenemos varios proyectos Varios frentes abiertos Y tenemos ahí Esas tres fechas De estrenos en cine Que no sabemos tampoco Si forman parte De la misma trilogía Es decir Pueden ser películas sueltas No necesariamente Han de ser trilogías Ni han de ser sagas Pueden ser películas sueltas Como si fuese Rollo spin-off Bueno pues Así está la cosa Está todo muy 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 disperso Es lo que A mí La parte que me asusta De esto Que hay mucho Demasiado proyecto vivo Por un lado me gusta Porque es la idea De Vamos a hacer muchas cosas Pero al mismo tiempo Me da Miedo Porque ya hemos visto Lo que hacen en el pasado Lucasfilm Cuando se empieza a hacer Muchos proyectos Que se preocupa Que se va Que se va de madre Y a mí me da la sensación De que están Están prácticamente Haciendo los mismos pasos Que Que se está intentando hacer Con el UCM Que Estás haciendo muchos proyectos Porque Puedes hacer muchas series Puedes hacer muchas películas Y va a intentar hacer muchas cosas Para nutrir Para enriquecer El universo de Star Wars Y es algo comprensible Lo que pasa Que no creo yo Que el universo de Star Wars Aunque tenga tantos años De historia No está en la misma situación Que el UCM No está tan Tan vivo La trilogía moderna Lo queramos o no Ha recibido muchísimas críticas Y ha dividido muchísimo a los fans Ha sido taquillera Ha sacado muchísimo dinero Eso está clarísimo Es decir Hay una gran base de gente Que le ha gustado Pero igualmente Ha dividido muchísimo A los fans Y ese tipo de cosas No ha pasado con tanta fuerza Con Marvel Hay gente que a lo mejor Pues No le ha gustado del todo En game Pero bueno A grandes rasgos Le ha gustado Le ha gustado mejor Más Infinity War Que en game Por ejemplo Pero bueno Le ha gustado Más o menos El universo de Star Wars No es tan así Entonces a mí Esa es la parte Que me asusta ¿Vale? Tenemos grandes proyectos Como Mandaloriano Que ha pintado muy bien Ahora hablaremos de ella Pero además en eso No tenemos nada más Entonces Pues eso es lo que Lo que yo creo Sí, bueno Analicemos Los pros y contras De cada proyecto Es que lo mismo Que con el UCM Y la plataforma Disney Plus Es que realmente Nos da vértigo Ver toda esta avalancha De proyectos Y sabrá Dios Cuando saldrá cada uno Es que dudo mucho Que el proyecto De Taika Waititi Que fue el que se anunció Esta semana Llegue en el futuro Inmediato Al menos En los próximos Tres años O más O menos Quizás No lo veo Que sea el proyecto Que viene para 2022 Salvo sea No, no lo creo Porque primero Tiene que trabajar Con Marvel En Thor Love and Thunder Para luego Pasarse Star Wars Supongo yo Sí, teóricamente Sí Sería lo Sería lo suyo Que hiciese Ante Thor Love and Thunder Y ya después Se metiese De lleno En esto De Star Wars Sería la lógica Desde luego Respecto Respecto al tono De Taika Claro Eso solo fue Sugerencia mía Lo que publicamos En Twitter Sobre usar A los personajes De Dark Horse De Taki Bink Que bueno Esos personajes Serán Pues bastante cómicos Aún en el contexto De Star Wars Y tenían sus propias Historias Desde su perspectiva Desde su perspectiva Y con un tono De muy humor O sea Obviamente Sé que Sabemos que Las películas de Star Wars Han tomado cosas Del universo expandido Para ponerlos En su no canon Claro ¿Crees que podría Pues White Titi Tirar por un concepto Similar a lo que Pues A lo que proponen Taka Bink Que creo que es lo Lo más humorístico Que se tiene Dentro de Dentro de los Dentro de Star Wars Hasta el momento Con Con ese tipo de personajes Siento yo que podría calzar Algo Algo similar a él Encajar Encajarían Lo que pasa que No creo yo Que Que Taika Botiti Vaya a tirar por ahí Es decir A lo mejor los usa O Lo lleva a colocar Pero Yo creo que Taika Botiti Se va a crear Sus propios personajes Yo no creo que se vaya A complicar Teniendo que tirar Ahora de De personajes Que ya existían Para usarlo Ya digo A lo mejor los coloca Pero que yo creo que Él va a tirar más Por sus propios protagonistas Si Al menos que adopte El concepto Es que realmente Bueno Ambos calzan muy bien Con su humor Pero Pues ya es algo que Una prueba de que Star Wars Pues si tenían sus Tintes de humor En su momento Ahora el problema Que Pues se tiene En ese momento Es que pues Lucasfilm Anteriormente Ya había pues Contratado Te constate Que Han Solo El spin-off El spin-off de Han Solo Tenía en su cargo A Phil Lord Y a Miller De Lego Movie Los cuales pues También querían Los cuales pues Si están muy Al igual que ellos Al igual que White Titi Ellos están muy cortados Al mismo Cortados de la misma tele En cuanto a humor Y cuanto Pues al humor Que ponen esos proyectos Y bueno pues Ya ves que resultado Tuvo Cuando pues Lo sacaron a ellos Por ya encaminarlo A hacer algo Menos humorístico Como pues fue El resultado final De Han Solo O sea que ahí está Ahí está la cuestión Ojalá que White Titi Logre pues Estar Logre pues Llevar a cabo Su propuesta Fílmica Con Star Wars Y pues ya Eso Ya si Ojalá Lo logre Sacar adelante Yo como En otras ocasiones He dicho Lo reitero Que yo tengo Total Confianza en White Titi Y realmente Ahora que veo Veo Esta cantidad De proyectos Que habías comentado Pero quizá Están hablando De diversificar Al universo De Star Wars O sea Dándole proyectos De diferentes tonos Para poder atraer Un poco más De público Darle más Variedad A la plataforma Y también A los universos De Star Wars Creo que eso puede ser Una buena Alternativa Veo Dila En la lista De películas Que habías comentado Y me surge la duda ¿Será una trilogía O serán Películas separadas? Porque veo Estaba leyendo El proyecto De Kevin Feige El de Tyka Y el de Dila ¿Será parte De una trilogía O será proyecto Separado? No sé ¿Qué piensan Ustedes Al respecto? En estas tres Nuevas películas De Star Wars Que vienen En el 22 24 Y 26 Pues la verdad Yo no te sabría No te sabría decir Yo al principio Si pensaba Que iba a ser Una trilogía Y de hecho Yo creo que Ellos lo plantearon Así como trilogía Yo creo que También lo llegó a decir Diego Creo en alguna ocasión Yo creo que Esas fechas Van a sufrir Modificaciones Yo creo que Esas fechas Están ahí fijadas Las siguen manteniendo Pero yo creo que Las fechas De Star Wars En el cine Van a cambiar Hay demasiados proyectos Si todo esto Sigue adelante Le van a dar un aire Ahora En el hipotético caso De que mantengan Esas tres fechas Teniendo en cuenta Que se llevan Dos años Yo entiendo Que si van a formar Parte de la misma saga Si fuese un año Cada una Pues a lo mejor Se me atrevería A decir Que son intercaladas Ideas diferentes Como se planteaba Hacer antiguamente Con los spin-offs Pero tal y como Están ahora mismo Yo entiendo Que sí Que debería ser Una trilogía O por lo menos Películas relacionadas O que Lleven una Tras la otra Porque es que Si no Imagínate tú Que la película Que estrenen En diciembre del 22 Funciona muy bien Y ahora le van a dedicar Una secuela Yo es que creo Que tienen que sumar Fechas Es que no pueden ir Con esas tres fechas A ningún lado Con tantos proyectos Como llevan adelante Porque es que Mínimo Estamos hablando De que hay Dos películas Una la de White Titi Otra la de La de Dilar Asumiendo que Que la de Kevin Feige Es una de esas dos Y después tenemos La primera De la trilogía De Ryan Johnson Es decir Mínimo Tenemos tres proyectos Tres películas Para el cine Es decir Ahí tienes que sumar Fechas Evidentemente O que alguno De esos proyectos Se te caiga Sí Porque realmente Veo tres proyectos Diferentes Suponiendo que Ryan Reynolds No va a empezar A trabajar En esta Guapo Que yo creo Que está Trabajando En la secuela De Knife Out O sea Que ese 2022 2024 Creo que es muy pronto Para Ryan Jones Entonces veo Tres proyectos Diferentes Bueno Tres proyectos Con tres personas A cargo Diferentes Entonces Será la misma Saga No me parece Que eso Que Lucasfilm Vaya a poner A tres personas Diferentes A cargo De una Hacer tres proyectos Con una saga Relacionada No sé Y más En una fase Tan inicial Sin tener La primera película No sé Esto pues Me parece Una contradicción A lo que Decía Bob Iger Bueno No sé En qué Cosas han De el señor Iger El presidente De ese momento Diciendo que se arrepentía De lanzar tantos proyectos Al unísono Y bueno Cómo estamos Actualmente Realmente Y No sé Si No sé Si pues Ya Le dieron Carpetazo A su A su Pensamiento Pero no Pero la cuestión Es de que Vamos Se va a tener Mucho Star Wars Para el rato Pero la cuestión Es para cuándo Lograrán Coordinar Todo esto Y bueno Esto Mira Como sabrás No soy No soy Tan fan De Hueso Colorado Del universo Star Wars Si me gusta Si ya Conozco muchas cosas Pero todavía No me siento Yo en completo Conocimiento Una cosa Que un amigo Warzy Que él Pues Es más Brillante Esa cuestión Que yo En esa materia Me dijo Que pues La magia De Star Wars Era hacer Las cosas Tan O sea Hacer lo que Fuera un espectáculo Que se Divirtiera Se sintiera Si lo hicieran Tan anualmente Como nosotros Acostumbrados Al cine De superhéroes Realmente Perdería La magia Y bueno Que te digo Perdería Pues su encanto Que tenía Star Wars Y aunque a mi Me gusta También Tener varios Proyectos En tiempo Actual Hay que notar Que pues Si se Cometieron Muchos Errores Con el Desempeño De la saga Actual Respecto A los Estrenos Y pues A las Cuestiones Creativas O sea Que ahí Es el Ahí está El El Key de la Cuestión Que no Sabemos Si El propio Lucasfilm Va a tener Va a dar Abasto Va a dar Abasto Para tantos Proyectos Tantos Cinematográficos Como Principalmente En el Campo Del cine Que es la Cuestión Que Como ya Hemos Platicado Más Programas Más Atrás De momento Creo que Deberían Dejarlo Reposar Tras Todo El Desempeño Que se Tuvo De 2015 A 2019 De hecho Incluso Me llego A plantear La posibilidad De que Lo de A lo mejor El proyecto Ese de Dilar No llegue A ser Una Película A lo mejor Es algo Para Disney Plus Quien sabe A lo mejor No No todo Va para Para la Gran Pantalla Y hay algún Proyecto Que va Para Para La Plataforma De Streaming A lo mejor No necesariamente De por qué Ser una Serie Puede que Sea Algún Tipo De Película Porque Recordemos Que Los Presupuestos Que se Están Manejando Para Las Series Son Si sumamos Los presupuestos De todos Los episodios Dan Prácticamente Para Una Película Es cierto Que también Son para Para Muchas Horas Porque Estamos Hablando De Episodios De Series De Seis Ocho Horas Perdón De Autocontenito A lo mejor De Alguna Forma Tampoco Sería Descabellado Que Haya Películas Igual Que Hace Netflix No Todo Tienen Por qué Ser Series Pueden Ser Películas Entonces También Eso Iría En la Línea De Lo que Dice Walt Disney De que Disney Plus Va a Ser El Centro De Su Estrategia Para Los Próximos Años Como Es Lógico Que Disney Plus Se Centra Dice Directores Potentes Y Actores Potentes Para Hacer Cosas Para Netflix Con Películas De hecho La Última De Crimson Edwards Estaba Producida Por Los Hermanos Rusos O sea Que No Es tan Descabellada La Idea La Posibilidad Pues Tendremos Que Ver Si Se Pueden Dar Abasto A Todos Estos Proyectos Que Realmente Son Prometedores Pero Pues Que Te Digo Todavía Estamos Muy Lejos De Perdiendo Si Es Que No Choca Pues La Visión Creativa Con Los Intereses De Los Intereses De Lucas Films Y También Esto Aplica Para Marvel Studios Que Realmente Veremos Proyectos Que Vivan Y Otros Proyectos Que Pues Lo Van A Postergar Bueno Pues Como Digo Si Nos Vamos A La serie Mandalorianos Porque Ha sido Yo Creo Que La Gran Protagonista De Esta Semana Sobre Todo Digamos Oficial De Todo Esto Es Que Ya Se Ha Confirmado Que Robert Rodríguez Peyton Reed Y Dave Filoni Van A Ser Directores De La Segunda Temporada Que Han Dirigido Episodios El propio Robert Rodríguez Y propio Peyton Pues Han Publicado Un Tweet Donde Confirman Esa Información Todo Esto Ocurrió El Pasado Lunes El Día 4 De Mayo Pero El Día De La Fuerza Lo que pasa Que En Esta Ocasión Pues Nada más Que Va a Dirigir Un Episodio Frente A La Primera Temporada Donde Llegó A Dirigir Dos Bueno Pues Ya Tenemos A Tres Directores Para Confirmados Para La Segunda Temporada Y Además Jon Favreau También Dijo Que En Esta Ocasión Quería Dirigir Un Episodio Porque La Primera Temporada No Pudo Porque Dirigir El Rey León Creo Que Era Si No Recuerdo Mal Entonces Le pisaba En Proyectos Así Que En Agenda Mejor Dicho Entonces Pues Ahí Está Pues Ya Tenemos A Cuatro Directores Asociados Al Que Que Iban A Chapa Prontito De hecho Yo No Me Imaginaba Ni Si Quera La Segunda Temporada Yo Pensaba Que Iba A ser Una serie Mucho Más Limitada Con La Segunda Temporada Pues Bueno Pues Me Alegre Pero Sabiendo Ya que Están Trabajando La Tercera Temporada Yo Ya me He Quedado Fascinado Porque Muchísimo Recorrido Yo Que No Esto Cuando Lo Pueden Entonces Pueden Hacer Lo Que Quieran Además Estando En El Borde Exterior Razón De Más Para Hacer Lo Que Quieran Pueden Hacer Lo Que Allí Que Prácticamente No Entran Conflicto Con Nada Porque El Randiren Muchísimas Gracias Yo Creo Que Pueden Hacer Lo Que Quieran Y Lo Alargarán Mientras Sigan Teniendo Historia Yo Creo Que Ahora Mimo John Favreau Está Muy Ilusionado Con El Proyecto Se Ve Que Le gusta Dave Filoni También Le Está Contrando Muchísimo Muchísimo Interés Porque Es Que Tienen Ahí Un Margen Para Trabajar Y Pues Tienen Muchas Ideas También Yo Creo Que Precisamente En Un Momento De Muchísima Creatividad Y En Ese Boom De Ideas Pues Le Están Dando Caña La Tercera Temporada Porque La Tienen Clara Entonces Yo Creo Que Mientras Tengan Ideas Le Irán Dando Continuidad No Se Como Lo Veis Vosotros Que Tampoco Sabemos Mucho Más De La serie Incluso Yo Me Invitaría A Pensar Que Una vez Que Termine Semicentro De Atención De La Serie Pues Si Ya Tiene Buen Buena Batería De Directores Están Todos Confirmados Creo Que Eran Como Ocho Traer A Bryce Dallas Howard Y También Se Decía Que Taika Waititi Que Dirigió El Último Penúltimo También Iba Estar De Vuelta Taika Waititi Taika Waititi Ahora Tengo La Duda Que También Iba Estar Para La Segunda Temporada Es que Recuerdo Yo Que Ya Tenía La Lista De Directores Confirmados Eran Peyton Reed Robert Rodríguez John Favreau Bryce Dallas Howard Rick Famiguiua De Flash Y Otros Dos O Tres Que Se Me Pasan Rick Famiguiua El Primer Director Que Estaba Enlazado A La Película De Flash Perdón No Lo Que Es Esos Son Los Que Sonaron Pero Oficialmente No Se Ha Confirmado Taika Watiti Ha Dicho Que No Dirige Nenun Episodio De Segunda Temporada Es Cierto Que Todos Esos Nombres Sonaron En El Pasado Lo Que Oficialmente No Se Ha Dicho Nada Y Ya Cuando Ha Dicho Taika Watiti Me Acorda Que A veces Tengo Esos Momentos De Lucidez Donde Me Acuerdo A veces De Cosas Y Creo Que Él Dijo Que Eso Lo Voy a Intentar Buscar Pero Me Suena Que Él Dijo Que No Pero Bueno No Lo Se Vamos Oficialmente No Lo Sabemos Así Que Por lo Menos Tenemos Cuatro Y Vamos Se Sospecha Que Vamos A Tener De Regreso Los De La Primera Temporada Eso Está Clarísimo Todos Los Que Puedan Pueden Y Como Si Dice Peyton Reed Lo Que Se Ha Dicho Que Son Dos Episodios Osea Que Llamamos Dejando Menos Hueco Pero Bueno Lo Que Yo Creo Que Es La Gran Noticia De La Semana Que Son Esos Rumores De Personajes Que Vamos A Tener Y Sobre Todo Lo Que Es La Gran Noticia Que Salto El Viernes Y Que La Dieron Los Chicos De Hollywood Reporter Que Es Que Pues Vamos A Tener El El Actor Del Actor Temora Morrison Como Sabemos Temora Interpretó A Jango Fett En El Episodio 2 De Star Wars Jango Fett Fue Pues El Soldado El Cazarrecompensas Que Se Usó De Base Para Clonarlo Y Crear Así Todo Lo Que Es El Ejército Clon Que Pues Que Se Utiliza O Que Utiliza La República Utilizan Los Jedi Para Combatir En Las Guerras Clon Y Es El Ejército Que Al Final El Emperador Utiliza Para Sus Objetivos Y Que Al Final Lo Vuelve En Contra De Lo Que Son Todos Los Jedi Y Que Prácticamente Hacen O Provocan La Aniquilación De Los Jedi Bueno Pues Son Parte Importante Y Temora Morrison Pues Se Supone Que Es Un Clon De Todos Ellos De De En Episodio 2 Pues Lo Lo Vemos En Diferentes Personales Sobre todo Creo que Era en Episodio 3 También Lo Víamos Interpretando Diferentes Clones Que Pasa Pues Que Se Dice Que Va A Regresar Como Va A Regresar Pues Ni Más Ni Menos Que Como Boba Fett Boba Fett Como Lo Crió Como Un Hijo Y Este Presenció Como Mace Windu Pues Le Cortaba La Cabeza A Jango Fett Y Desde Entonces Pues Ando Un Poco Cabreado Con El Mundo Boba Fett Fue También Pues Pieza Importante En La Trilogía Original De Star Wars Porque Fue También El Que Iba Detrás De Luke Skywalker Y Han Solo Y De De Consigue Paralizar Consigue Detenerlos Y Han Solo Lo Pues Lo Captura Y Se Lo Lleva A Jabal Hat Para Cobrar La Recompensa En El Episodio 6 Aparentemente Se Muere Pero Como Sabemos En El Actual Canon De Star Wars Pues El Personaje Sobrevive Este Es El Personaje Que Se Dice Que Interpretaría Temor A Morrison Es En Su Momento Interpretó A Jango Fett Y Interpretaría A Boba Exactamente Como En Caja Pero Ya Se Decía Que Lo Podríamos Llegar A Ver En Un Segundo Plano De Mandalorian Esta Es La Gran Noticia Que Hay Y Que Sobre Todo Suena Con Mucha Fuerza Prácticamente Casi Como Algo Muy Sólido Porque Detrás De Esta Información Está The Hollywood Reporter A Raíz De Aquí Han Empezado A Salir Una serie De Rumores Por Algunos Clones Que Están Todavía Con Vida En Concreto A Rex Y A Wolf Que Prácticamente Los Conocemos De La Serie Star Wars De Clone Wars Y También Los Hemos Visto Sobre Todo En Star Wars Rebels Además Se Iría Otro Paso Más Allá Y También Tendríamos Las Apariciones De Personajes Como Sabine Rem O La Mandaloriana Book Can Cris Es Son Personajes Que Hemos Visto Tanto En Clone Wars Como En Star Wars Rebels La Segunda Temporada Si Todo Esto Es Cierto Apunta A Ser Muy Muy Alta Una Gran Cantidad De Personajes Que Acaba Llevando Al Miedo Que Hay Demasiados Personajes Y Que Hace Todo Esto Porque Además Recordemos Que Suena Con Muchísima Fuerza Que Ahsoka Tano También Va A Estar En La Serie Es Que Pues Una Galería Por La Que Van Y Pasando Los Personajes Y Sin Más Sin Más Profundidad Porque Mando Tiene Su propia Trama Con Baby Yoda Ya lo Hemos visto La Primera Temporada Y De hecho Hemos visto Que La Primera Temporada Serie Se Toman Su Tiempo En Desarrollar Las Cosas Es decir Que Van Lentito En Lo Que Es El Desarrollo Del Arco Argumental Van Con Paso Firme Como se Suele decir Entonces Evidentemente Todo esto Genera Muchísimo Hay Pero Hay que Verlo También Con El Matiz De Que Si Los Vemos Los Vamos A ver Seguramente Como cameos Y Poco Más Estoy Sorprendido Curiosamente Pues Recordemos Que Boba Fett Estaba Planeado Para Darse Los Spin Off Pero Tras Las Complicaciones Que Sufrieron Los Spin Off De Star Wars Pues Se Convirtió Al Menos La Idea Se Reutilizó En El Mandaloriano Que Es Un Compatriota Del Pueblo Bueno No No Si Es Pueblo Pero Si Es Es Como Decirle Es Algo Similar A Boba Fett Porque Son La Misma Especie Al Menos Grupo Es Un Grupo Álvaro Si Realmente Si Pasa Que En El Caso De Mandaloriano Le Dan Otro Otro Aire Porque Por Ejemplo Mando Bueno Ya Se Atena La Primera Temporada O sea Que No No Hay Problema Bueno No Es De Mandalorian Como Tal No Es Del Planeta Propiamente Dicho Está Como Adoptado Entonces Bueno Ahí Si Hay Una Pequeña Diferencia Pero Pero Bueno Si Podríamos Decir Que Son De La Misma Clase De Misma En Mandal O Como Lo Queremos Entender También Es Cierto Que Todo Esto Se Desarrolla En Clone Wars Y Porque Yo A mi Ya Se Me Ha Olvidado Aunque Estoy Viendo El Episodio Pero Bueno Estoy Viendo El Salteado El Resumen Por Ver Algunas Cositas Pero Todo Esto Se Desarrolla Con Muchísimo Más Contenido En En La serie De Clone Wars Que Donde Yo creo Que Para Ver Todos Esos Episodios De Clone Wars Porque Es Que Son Personajes Que Aparecen Ahí Y Que Si No Los Vemos Nos Vamos A Quedar Un Poco Diciendo Exactamente Que Pinta Aquí Y Por Que Es Tan Importante Este Personaje Crees Que Pues A Diferencia De Los Personajes Crees Que Como Sería Una Interacción Entre Mando Y Pues Boba Fett Que Pues Boba Fett Que Éramos Uno Es El Personaje Original Como El Personaje Original De Star Wars Respecto Pues Al Concepto De Casas Recompensas El Mandaloriano Es El Mandaloriano Más Conocido Junto Con Su Padre Eso Si Hice Porque Pues He Visto Las Películas Y Pues Me He Visto La Información Así Que Bueno En Caso De Que Pues El Personaje Te Muera Que Ya Sabemos Que Son El Los Clones Crees Que Haya Una Interacción Directa Con El Personaje Principal Hombre Yo Por Mí Lo Que A mí Me 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 , Yo Me Me Yo , Lo Me Yo Por Mí Yo Prácticamente No Lo Vería Yo No Optaría Por Colocarlo Tanto Ni Le Daré Mucho protagonismo, de verlos juntos yo creo que se acabarán enfrentando yo creo que ahí lo que va a haber es un enfrentamiento y a lo mejor lo vemos en un episodio enfrentándose juntos, incluso a lo mejor una idea muy loca de que a lo mejor incluso Boba Fett tiene que ir detrás del bebé y tiene la misión de cogerlo, yo que sé, algo así y tiene que haber ahí una lucha entre ambos, no sé puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que de verlos juntos va a haber una dinámica de pelea, todo esto también va un poco a enlazar con la revelación del final de la primera temporada con ese Darksaber que vemos y que evidentemente todo se enlaza con la serie de Clone Wars y con Star Wars Revers eso va a estar también ahí, es importante saber eso para entender yo creo que lo que vamos a ver en Mandalorian, aunque tampoco todavía sé por dónde van a tirar que ganitos la verdad, que ganitos hombre yo le tengo yo le tengo bastantes ganas a Mandalorian porque al final la primera temporada se te queda corta, a mí se me quedó muy corta porque le fui cogiendo ganas a lo largo de la serie de la temporada y al final dije, ostras quiero más, quiero más estos episodios que hay son muy pocos para disfrutar realmente de la serie y la llegada hasta octubre se está haciendo querer ¿Crees que se llegue a tiempo todos los o los retrasos por el los retrasos o crees que se retrase debido a pues al panorama actual que bueno ya vamos ya vamos con esperanza saliendo eso pero crees que ¿en qué etapa estaba la segunda la segunda temporada del Mandalorian? bueno, esa está de producción está bastante bien porque se terminó de rodar entera y están avanzando en la postproducción es decir, están trabajando en la postproducción todo este tiempo o sea que yo creo que va a ir perfectamente en tiempo yo no creo que vaya a haber ningún tipo de problema y además porque una vez que ya la tienen rodada ya pueden jugar con con trabajar con las fechas de lanzamiento ¿no? como cada episodio se va lanzando una semana o salvo que al principio pues lancen dos o algo de eso y así pueden jugar con bueno pues vamos montando primero el primer episodio después el segundo después el tercero para ir ganando por ahí semanas hasta hasta los lanzamientos ¿no? incluso en un momento dado como hacían ya en la primera temporada pueden una semana decidir no lanzar episodio que eso ya lo hacían también antes o sea que cualquier cosa se inventan y dicen no esta semana no no hay episodio y tal cual ¿no? y por ahí ganan con otra semana de trabajo o sea yo no creo que vaya a haber problema además como no no han dicho nada han dicho únicamente otoño yo creo que día fijado no hay no hay ni siquiera mes pueden perfectamente ponerlo cuando quieran o sea que yo no creo que vaya a haber retraso bueno pues hasta aquí el noticiero un programa largo se sabía que este iba a ser larguito porque tenemos muchas cosas que comentar y bueno pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí en directo a los que habéis estado en el chat pues he estado también más activo como sabéis pues este programa lo montaré a ver si lo puedo montar esta noche entre mañana por la mañana para mañana ya subirlo pues a lo que viene siendo spotify y a youtube que es donde sabéis que pues le añado unas cuantas imágenes para que quede todo más visual y podáis ver de que pues de lo que estamos hablando no las típicas imágenes para completar el asunto y evidentemente pues agradecer a Diego y a Errol por estar ahí acompañando en el programa como siempre al contrario Álvaro como siempre es un placer estar contigo también contigo Errol muchas gracias a Álvaro y a ti Diego es un gran honor compartir mi cómodo con ustedes Errol lo ha estado callado pero no porque no le haya dado yo la voz sino porque él sencillamente de los temas que hemos hablado él no ha querido comentar quiero que conste en eso porque se dice no es que sos Álvaro un tirano y no le da la palabra a Errol no que conste que es que él no quiere hablar y sobre todo de Star Wars porque a él de Star Wars no le gusta no 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 a mí en Mandalorian no veo la película que Star Wars también eres un poco tirano no soy dictador soy tirano bueno pues nada hasta aquí el programa como decía como siempre pues os espero la semana que viene en otro nuevo directo para repasar las semanas y nos seguimos viendo un saludo un saludo bye bye un saludo ¿qué tal? Gracias por ver el video.